Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré un video muy especial que me han estado pidiendo todos ustedes, de modo que esta noche escucharemos juntos 3 de los videos más exitosos, interesantes y perturbadores del canal, todos ocurren debajo del metro y todos nos hablan de teorías que podrían estar más cerca de la realidad de lo que nosotros pensamos. El video de hoy estará compuesto por los relatos completos de La muerte viaja en el metro, lo que vive debajo del metro y los duendes del metro Chapultepec. Estoy seguro que al escucharlos juntos sacarán muchas conclusiones. Antes de comenzar con el video de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de super gracias o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Lo que vive debajo del metro. Carta número 1. La historia que a continuación les contaré es prácticamente una herencia familiar, pero que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, porque sé que la valorarán de la misma forma en la que nosotros lo hacemos, y porque creo que les será de mucha ayuda para comprender todos los fenómenos que ocurren en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Antes de continuar, les pido que tomen esta historia como ficción, y aquellos que quieran encontrar algo de verdad en este relato, háganlo con la debida cautela, porque mucho de lo que escucharán a continuación, es algo difícil de creer, de entender, y de procesar. Una vez realizadas las advertencias correspondientes, procedo a narrarles esta historia, la cual aconteció, en esta primera parte, a mediados de los años 60's, cuando mi padre formó parte del equipo de ingenieros, que construirían la primera línea del metro de esta ciudad, que actualmente va de observatorio a Panditlán. El novedoso proyecto del metro de aquella época, fue el segundo empleo formal de mi padre. De acuerdo a lo que nos contó, el empleo como ingeniero, lo vio publicado en la bolsa de trabajo de su universidad, donde le llamó la atención una vacante en especial, escrita en una hoja blanca, y pegada en un tablón de madera vieja y corroída. La vacante especificaba en su título, que el puesto era de ingeniero, pero en los requisitos, se solicitaban algunas cualidades que eran muy peculiares para las actividades a desarrollar. Entre ellas, destacaban que el aplicante no fuera practicante activo de una religión, que hablara al menos dos idiomas extras, y que tuviera facilidad para aprender más, y finalmente, se hacía mucho énfasis en que buscaban un perfil de mente abierta. Mi padre, cansado de su actual empleo en aquel entonces, y cumpliendo con todos los requisitos académicos, laborales y los extras, decidió llamar al número publicado. Al hacerlo, una mujer fue la que le contestó, y de inmediato, le hizo tres preguntas de manera rápida y directa. Buena tarde, gracias por ponerse en contacto por la vacante. No queremos perder el tiempo, ni hacérselo perder a usted, así que por favor, solo contéstenos lo siguiente. ¿Cumple con todos los requisitos publicados para el puesto, sin excepción alguna? ¿Tiene problema con rolar los horarios de trabajo? ¿Considera que esto implicaría trabajar por la noche? Y por último, ¿usted cree en Dios? Al escuchar las preguntas, mi padre solamente respondió, sí, no y no. Perfecto, por favor, indíqueme si tiene donde anotar, le daré una dirección donde tendrá que asistir a una entrevista. La dirección correspondía a un restaurante de un hotel de lujo, ubicado en el zócalo de la ciudad, y la cita era el viernes de esa misma semana, a las 10 de la noche. Mi padre nos contaba que todo le parecía muy extraño, pero que el sueldo que ofrecían era realmente alto, y aquel dinero le ayudaría para pagar la boda con mi madre, de quien era novio en esa época, además de que seguramente les ayudaría para cubrir los gastos más importantes de su nueva vida juntos. Ese viernes, 15 minutos antes de la cita, mi padre ya estaba listo en el lugar. Al llegar, pidió una mesa y ordenó un café, mientras esperaba que llegara su interlocutor. Justo a las 10 de la noche, llegó una camioneta lujosa, color negro, de la que bajó un hombre de unos 60 años de edad, con aspecto extranjero, y cuidado por cuatro fuertes y enormes guardaespaldas. Cuando llegó a la recepción, preguntó por mi padre, y tras recibir la información, se dirigió directamente a su mesa, para saludarlo, y presentarse como don M. Después, se sentó, y comenzó a cuestionarlo sobre su experiencia laboral, haciendo un énfasis específico en los requisitos extras de aquel empleo. Durante la entrevista, don M. se sorprendió por la preparación de mi padre, quien había estudiado una parte de su carrera en el extranjero, y tras una breve charla de media hora, le dijo que el empleo era suyo, que lo esperaba el próximo lunes para iniciar con el papeleo, y para explicarle sus labores a realizar. Cuando llegó a casa, mi padre le contó a mis abuelos sobre su experiencia, y días después, también le contó a mi madre, quien recuerda que él estaba muy emocionado por el empleo, y por el alto salario que recibiría, pero también estaba confundido, y sorprendido por la personalidad, y excentricidad, de don M., así como de aquel extraño apodo, ya que hasta el momento, mi padre no sabía su nombre real, pues el hombre había dejado en claro que siempre lo llamara de esa manera, y que no hiciera preguntas de más. Los dos primeros meses de ese empleo, mi padre realizó solamente actividades de planeación, la mayoría en la oficina, y en algunas que otras salidas de reconocimiento de terreno, pero en esas primeras semanas, también tuvo la oportunidad de conocer y convivir más con don M., quien parecía tener cierta afinidad y favoritismo hacia él. Al principio, las pláticas entre los dos hombres sucedieron en las horas de la comida, cuando don M. invitaba a mi padre a los mejores restaurantes de la ciudad, pero después, comenzaron a salir como amigos, y fue justo en una de esas salidas, donde sucedería algo que marcaría a mi padre para siempre. En aquella ocasión, habían ido a tomar unas copas, a un bar en la zona de Polanco, y después de hablar de un sinfín de temas, don M. le dijo a mi padre que lo acompañara, que tenía algo muy importante que hablar con él, pero que no podía decírselo ahí, así que pensando que era otra excentricidad de aquel anciano, mi padre y don M. se dirigieron hacia el bosque de Chapultepec, específicamente al castillo que se encuentra en ese lugar. Aquella visita fue cerca de las 11 de la noche, y al llegar, los guardias saludaron y atendieron a don M. con una gran cordialidad y respeto, dejándolo pasar directamente hasta las inmediaciones del castillo, y dando la orden a todos los guardias que se salieran del lugar, porque el patrón había llegado. Aquella espectacular construcción, y la importancia que parecía tener aquel hombre, dejó sorprendido a mi padre, pero una vez que llegaron, y que se sentaron en una sala especial, don M. procedió a decir lo siguiente, cuando llegamos aquí, hace miles de años, todo esto era diferente, de hecho, nada fue como lo que dicen que fue, aquí habitaban tus antepasados, y eran gente de respeto, y de mucho conocimiento, pero también eran oprimidos, por aquellos horribles seres, quienes nunca debieron haber llegado a estas tierras. Nosotros, hicimos un acuerdo con tus antepasados, para ayudarlos y quedarnos aquí, pero la gente de las cuevas y túneles, eran distintos, y ellos dejaron en claro que lo de abajo, les pertenecía, y que ahí solo ellos mandarían. Mañana me toca verlos nuevamente, después de muchos años de no saber de ellos, porque nos tienen que dar permiso para avanzar con el proyecto, o si no, habrá graves consecuencias para todos. Sé que no sabes de lo que hablo, y que piensas que estoy borracho, o loco, pero prefiero haberte advertido de lo que sucederá, para que no te tome desapercibido. Desde que te conocí, decidí que tú serías el testigo, o el observador, de lo que va a suceder, porque siempre debe haber uno en este tipo de encuentros, una persona que solamente observe, que calle, y escuche, alguien que recuerde, y dé validez, a lo que ahí platicaremos, aunque posiblemente no entienda nada. Mañana no vengas a trabajar, y aprovecha para pasar el mejor de los días con tu familia, visita a tu novia, dile y demuéstrale que la amas, recuerda tu infancia, y tu adolescencia, siéntete feliz, porque el próximo sábado por la noche, tendrás que encontrarte conmigo para hacer algo muy importante, antes de que procedamos con la primera excavación, y después de eso, te aseguro que no volverás a ser la misma persona. Por último, quizá te preguntes por qué te traje aquí. Respecto a eso, solo puedo decir que en este mundo, hay ciertos lugares construidos para hablar sobre estos temas, lugares que ustedes suelen denominar como mágicos, o especiales, pero que tienen un significado mayor, del que ustedes pueden comprender, y este, este es uno de ellos, no precisamente este castillo, sino lo que habitaba aquí, desde el principio de los tiempos. Pero por lo pronto, es todo lo que puedes saber, por favor, vete a tu casa con cuidado, haz lo que te dije, y preséntate el sábado con todo lo de la lista que te di. Dijo don M, dándole a una hoja de papel, donde él mismo había anotado una lista, con herramientas, alimentos y medicinas, que mi padre debía llevar. Cuando llegó a casa, confundido y un tanto asustado, le contó todo a mis abuelos. Ellos le dijeron que el hombre quizá estaba loco, o que estaba borracho, y le restaron importancia a lo que sucedió. Pero aún así, mi padre hizo lo que el anciano le recomendó, por lo que al siguiente día, desayunó con sus padres en un bonito restaurante, y por la tarde, comió con mi mamá, en un lujoso lugar, para después dar un paseo por la Alameda Central, donde le contó todo lo sucedido. Al día siguiente, nuevamente 15 minutos antes de la cita, mi padre ya estaba en el lugar indicado, la cual era una casona, ubicada entre las calles de Chapultepec y Bucareli. Cuando llegó don M, entraron en la propiedad, con una de las llaves que aquel anciano, traía colgadas en un llavero de plata, las cuales guardaba en la bolsa interior de su traje. Una vez dentro, se dirigieron hacia una habitación, y como si se tratara de una película, don M movió el enorme tapete rojo que había en el centro, el cual ocultaba una vieja puerta de madera, incrustada en el piso de aquella casa. Sin decir una sola palabra, don M, sacó el mismo llavero de plata, y con otras llaves, abrió los tres candados que cerraban aquella puerta. Después, le dijo a mi padre que sacara su linterna, indicándole que lo siguiera, y que recordara que viera lo que viera, su única labor sería callar, observar, y escuchar. Después de decirle eso, los dos hombres entraron por la puerta, y bajaron por unas angostas escaleras de piedra, las cuales estaban dentro de un pequeño túnel, en el que solo podía pasar una persona detrás de otra. De acuerdo a la descripción de mi padre, el túnel era sumamente húmedo, y las paredes tenían todo tipo de tallados e ilustraciones que no podía reconocer, por lo que bajar por aquel lugar era una labor difícil, tanto por las condiciones físicas como por su tamaño. Durante los primeros metros de recorrido, mi padre comenzó a sospechar que eso no era algo normal, porque mientras más bajaban, le era más difícil respirar, pese a que había asistido al lugar con las herramientas de aditamentos especiales que don M le había pedido. No tengas miedo, ya vamos a la mitad, por favor, toma las pastillas que te di, y colócatelas debajo de tu lengua, para que no te vayas a desmayar. Mi padre acató la orden, y siguió bajando por aquellas claustrofóbicas escaleras, hasta que a lo lejos, alcanzó a ver una luz verdosa, que al parecer indicaba que estaban cerca de llegar a su destino. Cuando pisaron la última escalera, don M se detuvo debajo de un arco de piedra, donde apagó su linterna, y sacudió su traje, para posteriormente ingresar a lo que parecía ser un tipo de bóveda. Mi padre hizo lo mismo, y tras sacudirse, siguió a su jefe. Mi padre contaba que la oscuridad del sitio era muy densa, pese a la luz verdosa que iluminaba el lugar, por lo que solamente podía ver la silueta de don M, quien caminaba apresuradamente delante de él. Pero segundos después, mi padre alcanzó a ver la silueta de varios seres, que claramente no eran humanos, ya que a la distancia, pudo ver su enorme altura, su delgado y viscoso cuerpo, así como una enorme y escamosa cola. Don M, lo saludó a distancia, y al parecer, presentó a mi papá. Digo al parecer, porque de acuerdo a sus recuerdos, don M, no hablaba con estos seres, un idioma que mi padre conociera, aunque por algún motivo, él podía entender todo lo que sucedía. Cuando llegaron al centro de aquel salón, o bóveda, fue cuando mi padre por fin pudo ver a aquellos extraños seres en todo su esplendor. Decía que su primera impresión, de una mezcla de delfín con reptil, pero irradiando una energía tal, que decía que podía sentir como apretaba todo su cuerpo, en específico su pecho. Como si aquella fuerza invisible, que irradiaban esos seres, le molestara la forma en la que él respiraba. De hecho, mi padre se refería constantemente a estos seres, como demonios, porque cumplían con todas las características, que se les atribuyen a estos seres, desde la época medieval. Aquellos horribles monstruos, a quien mi papá también se refería como los subterráneos, claramente eran hostiles, pero aunque no les agradaba la presencia de Don M, intentaban dirigirse a él, con una cordialidad claramente forzada, como si existiera un tipo de acuerdo previo entre ellos, y lo que fuera que Don M representara. Después de un frío y distante saludo, Don M comenzó a conversar con el líder de aquel grupo de demonios, quien hablaba un idioma sucio y grotesco, si a eso se le podía llamar idioma, ya que mi padre decía que era como si un animal, intentara hablar. Durante la plática, que no duró más de 10 minutos, Don M, y el líder de la de los demonios subterráneos, discutieron, e incluso, en algunas ocasiones lo hicieron de forma violenta. Mi padre, en varias ocasiones sentía que se moriría, y que nunca volvería a salir vivo de aquel lugar, pero después de la calurosa discusión, Don M se despidió, y le dijo a mi padre, que lo siguiera de regreso a la superficie. Cuando salieron de la cueva, en el exterior ya eran cerca de las 4 de la mañana, como si el tiempo y las leyes de la física, respondieran de manera distinta, entre el mundo exterior y el subterráneo. Así que en pleno shock, y en cuanto respiró aire fresco, mi padre comenzó a vomitar. Lo hizo tantas veces, que su estómago se vació por completo. Cuando se calmó, Don M le dio una copa de una bebida especial, para posteriormente decirle. El lunes, comenzaremos con la primera excavación. Ya nos dieron su permiso. Pensé que no aceptarían, que invadiéramos parte de su territorio, pero tendremos que pagar ciertos costos. Yo se los reportaré a los líderes de tu especie. Respecto a lo que viste, creo que entiendes que nadie te creerá, si vas y lo cuentas, y mucho menos, te creerán sobre lo que pasará después. Así que como te dije anteriormente, por lo pronto solo calla, observa y escucha. Al siguiente lunes, en efecto, se realizó la primera excavación, con la presencia de altos mandatarios. Y durante el periodo que duró la construcción de la primera línea, ocurrieron varias cosas que prefiero no detallar. Las cuales van desde esos rumores, de lo que suele hacerse en las obras para que no fallen, hasta varias apariciones y cuestiones extrañas, en torno a esta construcción. Al ser testigo de estos hechos, mi padre se benefició económicamente, pero también sufrió de una extraña enfermedad en la piel, que terminó con su vida, la cual atribuyó al descenso que realizó, junto a Don M. Respecto a este personaje, falleció un año antes que mi padre, en un accidente automovilístico, aunque nunca se encontró su cuerpo, de acuerdo a lo que me contaron mis padres. Durante mucho tiempo, esta historia solamente era contada en mi familia, y para ser sincero, siempre creí que eran más fantasía que realidad. Pero en la actualidad, trabajando en la misma profesión y lugar que mi padre, tuve una serie de experiencias, que confirman todo lo que él vivió. Eso lo escribiré en la carta número 2, pero por lo pronto, respecto a esta historia, les pido lo mismo que Don M. le pidió a mi papá. Solo callen, observen y escuchen. Carta número 2. Hola, quien sea que me esté leyendo, o escuchando, si estás aquí, es porque ya sabes lo que narré en la carta número 1. Respecto a eso, debo decir que la mayor parte de la información, la obtuve de las pláticas directas con mis padres y abuelos, pero también, con un escrito especial que mi padre me heredó tras fallecer. Este documento tiene un valor incalculable para mí, tanto en el aspecto del conocimiento, como en el afecto sentimental que tengo hacia él, y por los mismos motivos, me aseguré de destruirlo, después de aprenderme de memoria todo lo que venía escrito en él, porque esa información puede ser muy peligrosa para la mayoría de la gente, sobre todo si cayera en las manos equivocadas, porque para las personas en general, no es más que fantasía y mentira lo que está escrito ahí, pero para los que ya abrimos los ojos, ahí está escrita la verdad. A manera de resumen, les puedo contar que ese escrito lo leí por primera vez, a mediados de los años noventas. En esa primera ocasión, no tenía la madurez necesaria para comprender lo que ahí se decía, pero 10 años después, con una mayor preparación académica, lo retomé, y complementándolo con las pláticas de mi padre, descubrí todo lo que no se puede leer y entender a simple vista. En general, el documento habla del origen de nosotros, como raza humana, así como la gran influencia que tuvieron las decenas de razas espaciales que llegaron en el transcurso de nuestra historia. De acuerdo al escrito, los primeros en llegar fueron los que describí a mi padre como, los demonios subterráneos, quienes impusieron una comunicación violenta y hostil con los humanos, pero después de varias guerras y batallas, terminaron viviendo debajo de la tierra, también llamado inframundo, el cual era el mejor lugar para ellos, debido a la aberración que tenían hacia la luz. Después, llegaron varias razas más, entre ellas, a la que mi padre creía que pertenecía Don M. Estos seres llegaron por accidente, pero eran sabios y amistosos, así que a manera de agradecimiento, por enseñarlos a vivir en este planeta, ayudaron a los humanos a avanzar cultural y tecnológicamente, aunque ello implicara tener varios roces con los demonios subterráneos del inframundo. Como dije anteriormente, fueron varias las razas que llegaron, unas buenas, otras malas, y otras verdaderamente destructivas, pero de algún modo, siempre habían logrado coexistir, aunque todo cambió por allá del año 1800, después de que se construyera el primer metro subterráneo en Londres, ya que de alguna manera, esto significó una nueva relación entre los demonios subterráneos, las razas estelares y los seres humanos en todo el mundo, porque los primeros, aprovecharon para imponer sus bestiales exigencias, las cuales les permitían alimentarse física y energéticamente a su placer, de los habitantes del mundo exterior. Después de la construcción de aquel primer metro subterráneo, se construyeron varios a lo largo del mundo, hasta que nos llegó nuestro turno. Justo en este punto, es donde ocurre todo lo que vivió mi padre en la carta 1, pero lo que nadie esperó, años después, fue que después de que la tercera línea del metro, fuera construida en la ciudad de México, los demonios subterráneos se cansaran de permanecer en el anonimato, decidiendo subir al exterior por las noches, o cubriendo sus cuerpos durante el día. En el proceso, la mayoría de ellos murieron, por lo que la minoría, unas cuantas decenas, regresaron al mundo subterráneo, del que suelen salir de vez en cuando a través del metro, mientras que otros tantos, se mezclaron con la raza humana, creando un caos en nuestra sociedad, y dando origen a seres, con capacidades distintas a las de nosotros, como un tipo especial de Nahual, y algunos tipos de brujas. Pese a mi preparación, y los documentos que tuve en mis manos, yo seguía creyendo que todo esto todavía podía ser un simple mito, o un invento de un grupo de personas con mucho tiempo libre, quienes quizás se habrían reunido para darle explicación a su realidad, a través de la fantasía, pero recientemente, en unas obras de remodelación del metro, en las que participé, pude entender que todo esto era real. Mi experiencia ocurrió en una visita de valoración de las vías del metro, en aquella ocasión, iba con cuatro colegas y cinco pasantes, pero durante las actividades de la noche, me tocó realizar algunas medidas y tomas de fotografías completamente solo, en un tramo del túnel, que se encuentra justo debajo de la calle Isabela Católica. Yo estaba agachado, midiendo una imperfección en el terreno, cuando de pronto, escuché un extraño ruido, parecido al que hacen algunos animales con su hocico, cuando están masticando a su presa. Al escucharlo, me levanté, y con mi lámpara, ilumine todo a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero por más que buscaba con mi linterna, no podía ver nada, así que guiado por la curiosidad, me dispuse a seguir el origen del sonido, llegando a una parte de la enorme pared del túnel de piedra, de donde claramente provenía el ruido. Al llegar ahí, me cargué mi oreja sobre la pared, y al hacerlo, una parte de esta se desplomó, haciendo que me cayera al piso junto a todo el terregal. Después de levantarme y sacudirme el polvo y las piedras, pude ver un pequeño túnel, presuntamente hecho por un animal, porque no tenía ninguna muestra de haber sido diseñado por un ser humano, con conocimientos básicos de ingeniería, por lo que aquel túnel llamó mi atención. Al agacharme, para investigar un poco más, me percaté que el túnel era muy angosto, apenas del tamaño perfecto para que cupiera una persona acostada, pero no tan profundo, ya que se podía alcanzar a ver el otro extremo del mismo, así que decidido a saber qué era lo que pasaba, me quité mi chamarra, y me metí por aquel pequeño túnel. Yo apenas iba semi acostado, pero por mi profesión, estaba acostumbrado a este tipo de entornos, por lo que no fue un impedimento seguir avanzando a rastras, y mientras lo hacía, el sonido del masticar se incrementaba cada vez más. Cuando por fin pude llegar a la parte final del pequeño túnel, miré hacia lo que parecía ser una cueva más grande, en la que estaba seguro que vería algún tipo de animal, de los que suelen vivir por ahí, pero después de buscar por todos lados, en una esquina, pude ver al ser más asqueroso y repulsivo de toda mi vida. Era un tipo de humanoide, totalmente desnudo, con cola y piel viscosa, y su cabeza era parecida a la forma que tiene la cabeza de los caballos, y su cuerpo estaba totalmente lleno de tierra, lodo y sangre. El ser estaba de espaldas a mí, sentado en cuclillas, sin darse cuenta de mi presencia, dándole mordidas a un trozo de carne que traía en sus manos, el cual supuse que se trataba de una rata gigante, o de algún otro tipo de roedor. Al verlo, de inmediato empecé a retroceder, acostado por aquel angosto túnel, sin perder de vista a aquella asquerosidad. Pero justo cuando estaba a la mitad del recorrido, la bestia levantó su cabeza, dejando ver el rostro más horrible que se puedan imaginar, donde destacaban sus dos ojos rojos, luminosos en la oscuridad, y una enorme boca llena de dientes puntiagudos, de la cual todavía salía sangre y trozos de carne cruda. Cuando hizo contacto visual conmigo, pensé que iría tras de mí, arrastrándose rápidamente en el túnel para hacerme daño, pero no lo hizo. Al contrario, pareció molestarse con mi presencia, porque de inmediato tiró al enorme roedor o animal que traía en sus manos, y huyó rápidamente hacia lo que parecía ser otro túnel. Haciendo un ruido tan fuerte y despreciable, que cuando por fin pude salir, ya venían gritando y corriendo dos de mis compañeros, quienes me preguntaban a la distancia qué había sido todo eso, y si yo me encontraba bien. Obviamente, no les di detalles de lo que vi, porque quizá me tirarían de loco y perdería el respeto profesional que debo tener en mi puesto, pero después de eso, di la orden de que nadie anduviera solo, por ningún motivo, además de meter perros adiestrados a los túneles, para apoyarnos en cualquier imprevisto, con las ratas o roedores de gran tamaño, que describí en mi informe. En los días siguientes, escuché varias veces a los trabajadores hablar sobre varios de los nuevos mitos que se han creado en torno al metro, como los vampiros, hombres con cara de perro, nahuales, ratas gigantes y demás relatos, que hasta antes de mi experiencia, yo no creía, y en la mayoría de ellos, afirmaban haberlos visto o escuchado mientras trabajaban en la remodelación del metro, según ellos, llegando incluso a recoger o grabar evidencias de su existencia. Cuando eso sucedía, yo siempre les decía que no hablaran de esas cosas, porque asustarían a los nuevos chalanes, que no tenían experiencia de trabajar bajo tierra en la oscuridad. Aunque para ser sincero, después de lo que vi, sabía que tenían razón, y que quizá, todas las experiencias sobrenaturales que ocurren en las instalaciones del metro, tienen algo de verdad. Solo que al no saber de la existencia de estos seres subterráneos, se suele relacionarlos con los monstruos que el cine y la literatura nos ha contado. Las siguientes semanas, pese a las medidas de seguridad que había implementado, tuve otro par de experiencias más. Una, donde claramente vi a una niña de vestido blanco, caminando y riéndose en medio de las vías del metro. Pero después de reportar el acontecimiento y buscar por todos lados, no pudimos encontrar nada. También, en otra ocasión, pude ver algunas sombras de reojo, las cuales atribuía al cansancio visual por la oscuridad, aunque sé perfectamente que sí las vi. Y finalmente, entre las vías, en un recorrido de prueba en cabina, al lado de un conductor, pudimos ver cómo se nos atravesó, a la altura del metro Chapultepec, lo que parecía ser un ser humano desnudo en cuatro patas, similar a lo que describen como el hombre perro del metro. En esa ocasión, me puse de acuerdo con el chofer para no hablar nada al respecto de lo que habíamos visto, pero mientras más trabajaba en las vías, túneles e instalaciones del metro, más me convencía de que algo no estaba bien. Pero mi punto de quiebre, y la verdadera finalidad de estas cartas, es lo que me sucedió unos días después, por la mañana, cuando saludé a mi secretaria al llegar a la oficina. Buenos días, señor. Discúlpeme, por favor, pero un hombre mayor está dentro de su oficina. Me mostró identificaciones de alto rango, y me dijo que tenía una junta con usted, por lo que no pude hacer nada para que no entrara a su oficina. Es un señor de edad avanzada, y solamente se presentó como Don M. Cuando escuché decir ese nombre de los labios de mi secretaria, mi corazón comenzó a latir fuertemente, pensando que quizás se trataba de alguna broma, aunque tenía la certeza de que nadie sabía de la existencia de ese hombre, a excepción de mi madre y yo, además de mi padre y mis abuelos, quienes a esa altura, ya habían fallecido. Tras preguntarme si estaba bien, le dije a mi secretaria que se trataba de un hombre muy importante, que por favor desconectara el teléfono y las cámaras de seguridad, que se tomara el día, y cerrara la oficina por fuera. Después de que lo hizo, con los pies temblorosos, caminé lentamente hacia la oficina, y cuando abrí la puerta, ahí estaba, el mismo hombre que mi padre describía, con exactamente la misma apariencia de sus relatos. Al verlo, simplemente me paralicé, sin poder expresar una sola palabra, ya que no podía creer lo que estaba viendo. Pasa, y siéntate, me dijo el hombre, diciendo mi nombre completo, y haciendo especial énfasis en mi apellido paterno. Cuando me senté, el hombre prosiguió. Sé quién eres, lo que has pasado, y lo que estás viviendo. También sé que tienes una idea de quién soy en realidad, y de dónde provengo, pero respecto a eso, solo te puedo decir que quizá tienes un 50% de la verdad, porque la otra parte, aún es incomprensible para ti, y quizá lo será durante muchas vidas más. Pero dejemos eso de lado, y me limitaré a darte los dos mensajes por los que he venido. El primero, es que las cosas han cambiado desde la última vez que vi a tu padre. Los que ustedes llaman, demonios del inframundo, han perdido el último gramo de civilidad que les quedaba, decidiendo romper el trato que se tenía con ellos. Al hacerlo, crearon un hueco en la realidad, tal como ustedes la perciben. Por eso es posible ver cosas inimaginables debajo de la tierra, en específico en el metro, como ver transcurrir el tiempo de forma distinta a la establecida debajo del sol. Esto ha sido aprovechado por varios grupos de personas, quienes de alguna u otra forma han accedido a esa información, como las brujas de verdad, y otro tipo de personas humanas, y no humanas, que aprovechan la debilidad de estos seres para manipularlos, y hacer las cosas más grotescas e inimaginables en la oscuridad. Así que mucho de lo que se dice que ocurre en el metro, es totalmente real, pero lo que no sabe la mayoría, es que la debilidad de estos seres, es el conocimiento. Así que te pediré que redactes dos cartas, una, con lo vivido por tu padre, y otra, con tus propias experiencias. Y por favor, asegúrate de que sean leídas, escuchadas, y conocidas, porque estos seres solamente pueden aparecer en el rango de visión y existencia de los humanos, cuando ustedes desconocen su existencia, porque la ignorancia, siempre lleva al miedo. Así que ha llegado el momento de romper el trato que hicimos con ellos hace mucho tiempo, por lo que todos los que reciban esta información, les pido que no callen, que analicen, y que divulguen sus experiencias, y las de otras personas, sobre todo lo que ocurre en el metro, o en cualquier construcción bajo la tierra que esté en la oscuridad. Y el segundo mensaje, es uno que debo replicar, tal como lo recibí. Hola hijo, estoy bien, puedo verte a ti y a tu mamá diariamente, sé todo lo que has logrado, y estoy orgulloso de ti. Dile a tu madre que la sigo amando, y a mis nietos, que siempre estoy con ellos, cuidándolos y amándolos. Por favor, no tengas miedo, y haz lo que te acaba de decir don M, yo sigo platicando con él acá donde estoy, y seguramente tú también lo harás, cuando llegue el momento de volvernos a ver. Pero por lo pronto, vive tu vida, recuerda que siempre te estoy cuidando, y recuerda que te quiero mucho. Cuando escuché el segundo mensaje, no pude contener mis lágrimas y emoción, aunque el momento fue bastante incómodo, porque don M, solamente estaba frente a mí, viéndome con una mirada inexpresiva, como si se tratara de un maniquí. Así que mejor me limpie las lágrimas, y le agradecí por los mensajes, y minutos después, simplemente se fue. En esta reunión con don M, recibí mucha más información, pero esta es la única que me fue permitido compartir con ustedes, hasta este momento. Y sobre mi padre, ahora sé que él está bien, así que puedo vivir la vida de forma más feliz y plena, y les aconsejo que ustedes hagan lo mismo, porque seguramente alguien también los cuida a ustedes, y alguien los espera del otro lado del arco iris. Gracias por leer estas dos cartas, y como dije desde el inicio, tómenlo como ficción, pero si ustedes encuentran algo de verdad, ya saben, nunca se callen, no solo observen, y asegúrense de divulgar, para juntos hacer frente a las fuerzas del más allá. Carta número 3 Después de aquella reunión en mi oficina con don M, pasaron 10 años más, durante los cuales creí que viviría como un adulto común y corriente, sin la visita de personajes extraños provenientes de otros mundos, sin tener encuentros con seres rastreros, o presenciar apariciones en los túneles vacíos, y oscuros del metro, pero una mañana, cuando me desperté, vi que tenía un correo electrónico en mi teléfono, el cual tenía como remitente a una extraña cuenta con caracteres chinos, y como asunto, en mayúsculas, y con signos de exclamación, decía, Léase de forma urgente, cuando lo vi, aún con los ojos entrecerrados porque eran cerca de las 4 de la mañana, pensé de inmediato en eliminarlo, o enviarlo a la bandeja de spam, pero justo cuando lo iba a hacer, recibí una llamada en mi teléfono, el número telefónico que marcaba, estaba conformado por tantos números, que prácticamente llenó la enorme pantalla de mi costoso celular, y sin que yo hiciera nada, el teléfono desplazó la barra verde para responder por sí solo, y cuando la bocina se activó, solo alcancé a escuchar, sé que estás ahí, responde el teléfono, es algo urgente, para no despertar a mi esposa, de inmediato me dirigí a las escaleras, y bajé rápidamente por ellas para ir a la sala, mientras nuevamente me ponía el teléfono en el oído, gracias por responder, soy Don M, esta es una llamada de emergencia, espero me puedas escuchar bien, porque estoy muy lejos de ti, por favor, sé que estás asustado, y que estás pensando en colgar, pero te pido que me escuches, intento hacer lo posible para mantener esta comunicación contigo, así que siéntate en tu sala, y solamente escucha, cuando me dijo todo aquello, yo prácticamente estaba en estado de shock, sin entender cómo era posible que él pudiera estar viendo lo que hacía, e incluso lo que pensaba, pero también por el tono de voz preocupado y agitado de Don M, el cual era completamente distinto al que había escuchado años atrás, y desacorde a todo lo que mi padre me había platicado de aquel hombre, además de que por algún motivo, su voz me causó mucha desesperación e intriga, así que una vez que me acomodé en el sillón, le pedí que continuara. Gracias por no colgar, en primer lugar, te pido por favor, que olvides todo lo que te dije sobre los demonios subterráneos la última vez que nos reunimos, porque todo cambió, y al parecer, hemos sido engañados, tanto los de mi raza, como los humanos, porque aquellos detestables seres no desaparecieron en su mayoría, al contrario, se multiplicaron, y aumentaron su poder, yéndose a vivir a un verdadero infierno, el cual está muy por debajo, de donde yo y tu padre los visitamos la primera vez. En este momento, me es imposible materializarme en la tierra, tal como me conoces, por motivos que no te puedo explicar, y que tampoco puedes entender, pero en tu papel, como el heredero del primer observador, es tu obligación descubrir todo lo que está pasando, y que lo des a conocer a la mayor cantidad de gente posible. Desde donde estoy, intentaré ayudarte y comunicarme contigo, aunque quizá lo pueda hacer solamente una vez más, así que por favor, pon atención a lo que te voy a decir. En ese momento, Don M, me dio varias instrucciones, como cosas que debía comprar, direcciones a donde tenía que pasar por algunos objetos, y sobre todo, la dirección de una estación del metro, la cual no puedo revelar por petición de él mismo. También, me dio instrucciones puntuales, las cuales debía seguir estando bajo tierra, para descubrir todo lo que estaba pasando, muy por debajo del metro de la Ciudad de México. Así que una vez que anoté todo, Don M, se despidió, deseándome la mejor de las suertes, y reiterándome que haría todo lo posible, para estar conectado conmigo desde la dimensión donde se encontraba, además de intentar hacer contacto conmigo al menos una vez más. Así que totalmente confundido por la llamada, y por todo lo que estaba pasando, me puse en acción lo más rápido posible, por lo que después de realizar varias llamadas, durante un par de días, a varios contactos de alto rango en la ciudad, obtuve las credenciales y permisos necesarios para ir a la estación del metro indicada, un viernes por la noche, pasadas las 2 de la madrugada. A continuación, les contaré todo lo que vi, en ese viaje al centro de la tierra, con algunos detalles escritos en clave, para que entiendan los que puedan ver, y siendo lo más descriptivo posible, sobre el horror que hay debajo de nosotros, en esta ciudad. La estación a la que me dirigí, está ubicada en el centro de la Ciudad de México, en una zona que claramente era importante desde antes de la llegada de los españoles, ya que ellos mismos erigieron una construcción religiosa, justo encima del lugar al que me dirigía, además de que aquella estación, marcaba la intersección de dos calzadas que fueron importantes, tanto para la sociedad mexica o azteca, como para la actual. Cuando entré por aquella gran estación, me dirigí a una de las líneas que la conforman, y una vez que me aseguré que nadie estuviera cerca, descendí a las vías, y comencé a caminar en dirección al centro de la ciudad, poniendo especial atención en cada detalle del túnel, y tras avanzar varios metros en compañía de mi lámpara, encontré el símbolo que me había indicado Don M. Después de ubicarlo, no me fue difícil quitar las piedras que solamente estaban sobrepuestas, y que escondían una enorme puerta de madera vieja, la cual jamás imaginé que pudiera estar en aquel lugar. La puerta era verdaderamente enorme, de más de dos metros de altura, por lo que claramente estaba diseñada para que fuera utilizada por seres más altos y corpulentos que los humanos. La puerta también tenía varios grabados en ella, los cuales estaban escritos en un tipo de lenguaje que no pude entender, así que sin perder más tiempo, saqué el llavero de plata que Don M. me había dejado escondido en otro lugar de la ciudad, y tras usar tres de sus llaves, pude abrir la puerta con complicaciones, debido a su gran peso. Cuando la cerré, tomé nuevamente mi lámpara, y pude ver una hilera de escaleras de piedra que parecían ser eternas, las cuales descendían en forma vertical, hacia lo que parecía ser el mismísimo centro de la tierra, en dirección hacia donde actualmente se encuentra la catedral metropolitana. Con el cuerpo ya bastante sudoroso, y temblando del miedo, saqué un par de pastillas que Don M. me recomendó, así como una bebida especial y un cubrebocas de uso industrial, para comenzar a descender por aquellas negras y húmedas escaleras. En cuanto avancé unos cuantos minutos, me percaté que la oscuridad se hacía cada vez más densa, conforme iba descendiendo por aquellas escaleras, además de que poco a poco, iba reinando un olor tan putrefacto, que podía pasar casi intacto por el cubrebocas que llevaba. Honestamente, no sé cuantos kilómetros descendí esa noche, solo sé que bajé tantas escaleras, que estaba seguro que no regresaría vivo de aquel lugar, porque por algún motivo, en esa oscuridad, no solamente pierdes la respiración lentamente, sino también todo tipo de esperanza. Horas más tarde, cuando mis piernas estaban a punto de doblarse, y yo a punto de desfallecer, comencé a escuchar un tipo de tambor, así como un bullicio de lo que supuse eran varias personas. Cuando descendí más, pude ver a lo lejos una tétrica iluminación verde, como la que había descrito mi padre, así que consciente de lo que posiblemente estaba a punto de ver, me acosté a rastras, y seguí descendiendo por las escaleras para no ser visto. Cuando estuve a unos cuantos metros de aquel lugar, iluminado por la luz verde, pude presenciar algo que jamás podré olvidar. Primero, pude ver un tipo de construcción circular, semejante a las que han sido atribuidas a la sociedad mexica o azteca. En ella, había cuatro enormes pilares, los cuales estaban tallados delicadamente, para darles la forma de lo que parecían ser cuatro enormes demonios subterráneos, todos con cola y largas extremidades, aunque distintos entre sí por sus grotescas cabezas, uno de ellos con cabeza parecida a la de un reptil, otro a la de un caballo, y los dos restantes con rostros de animales que jamás he visto en mi vida, pero que tenían un aspecto más demoníaco que cualquier concepto que conocemos en esta realidad. En medio de la construcción, había tres filas de distintos tipos de asistentes, acomodados en círculo. Los primeros que pude reconocer, eran un grupo de no más de 50 humanos, vestidos con trajes caros y extravagantes máscaras que parecían estar hechas de oro y otros metales preciosos. El otro grupo, parecía estar conformado por una extraña mezcla entre humanos, y lo que podría describir como monstruos o extraterrestres, porque todos parecían ser hombres y mujeres, pero tenían ciertas características que los hacían lucir como una aberración del cuerpo humano que todos conocemos, como cuernos, enormes y grotescas cabezas y bocas, o garras en sus extremidades. Este grupo, al parecer también eran miembros de una misma religión o comunidad, con varios tipos de collares, y algunos acompañados por lo que parecían ser enormes muñecos vivientes, los cuales al principio pensé que eran enanos, de no ser por su evidente cuerpo de plástico y tela. Y por último, por último estaban los demonios subterráneos, los cuales eran distintos al ser que vi la última vez en las vías, porque ellos, si estaban vestidos con una indumentaria que denotaba riqueza y poder, además de no parecer tan salvajes, al tener comunicación con los asistentes, dirigiéndose hacia ellos con su propio lenguaje, el cual se escuchaba sucio y obsceno, como el que describió mi padre. Lo que vi aquella noche, es imposible que se los pueda describir a detalle, pero lo único que les puedo decir, es que en esa ocasión realizaron un oscuro ritual, donde hicieron siete sacrificios, y después de devorar los restos, un enorme ser etéreo, se manifestó en el centro de aquella construcción. Mi ética, mi moral y mi humanidad, no me permiten describir su apariencia, ni su identidad, solamente les puedo decir que el mal existe, y que lo pude ver, no solamente en los rostros de todos los asistentes de aquel horrible ritual, sino a través de ese imponente y oscuro ser. Calculo que el ritual duró cerca de una hora, antes de que todos los presentes comenzaran a interactuar entre ellos de una forma más íntima, por decirlo de alguna manera. Como pude, totalmente cansado y asqueado, subí por las escaleras por las que llegué, y cuando regresé a las vías del metro, apenas eran las 3 de la mañana, comprobando que la realidad del tiempo era completamente distinta entre los dos mundos, tal como lo había descrito mi padre. Esa noche, regresé a una habitación de hotel, porque no tenía el humor ni la fuerza de regresar a mi casa, y después de tomarme una larga ducha, me dormí. No sé por cuánto tiempo estuve perdido en mis propios sueños, pero cuando me despertó una llamada del celular, me percaté que ya pasaban de las 3 de la tarde. Así que con los ojos entrecerrados, por la claridad de la tarde, tomé mi teléfono y respondí. Se trataba de Don M, quien me llamó nuevamente con un tono preocupado, y con varias fallas en la línea, que denotaban que se encontraba en un lugar muy distante al nuestro. En la llamada, solamente me agradeció, me pidió que viera algunos foros y videos de internet, y finalmente, me dio las instrucciones finales, las cuales incluían la dirección de un lugar al que debía ir en compañía de mi familia. La logística de Don M fue simplemente espectacular, porque a través de varios contactos, pude viajar a través de los continentes, hasta llegar al lugar desde el que les escribo. Los sitios de internet, y canales de video que me indicó Don M, estaban llenos de contenido de supuesta fantasía y terror, donde se contaban anécdotas de personas que habían vivido cosas horribles en el metro, así como en otros sitios construidos debajo de la tierra, los cuales iban desde simples apariciones de seres monstruosos y fantasmales, hasta extrañas desapariciones masivas de personas, que nadie podía comprender. En este punto de mi carta, es donde me despido de todos ustedes, sin hacer una conclusión en especial de lo que acabo de describir, porque sé que ustedes mismos llegarán a ella, sin ayuda mía. Sé que este no es el final que se esperaban, pero no se preocupen, porque vamos a estar bien, siempre y cuando sigamos unidos, todos aquellos los que creemos en la verdad. De mi parte, solamente les pido que compartan todo lo que les acabo de contar, ya saben, como fantasía o como una mera anécdota, para que pueda ser leído por aquellos que saben ver y oído por aquellos que saben escuchar. Y por favor, tengan mucho cuidado cuando caminen por debajo de la tierra, porque en este territorio, que nunca nos perteneció, siguen caminando y devorando a aquellos que viven debajo del metro. La muerte viaja en el metro. Es difícil lo que les voy a contar, y he estado pensando mucho en si hacerlo o no, pero creo que es importante para todos ustedes, sea quien sea que me lea o me escuche. Mi nombre es lo de menos, porque en la sociedad, soy una de esas personas que no existen para ustedes, esas personas que normalmente vivimos caminando sin destino o sentados en el piso, muchas veces recordando nuestra vida anterior y otras, esperando una oportunidad para comer un pedazo de pan o tomar un poco de agua. Muchos de nosotros, a quienes ustedes llaman vagos, limosneros o sin techo, no nacimos así y tenemos una vida detrás de nuestras ropas sucias y desgastadas. Y mi vida, en relación a la de mis compañeros, fue impactada por una situación que podría describir como paranormal, pero también podría definirla como real, porque quizá lo que les voy a contar es más real de lo que ustedes perciben como verdad. Con esta pequeña introducción, paso a contarles lo que me sucedió, esperando que mi anécdota les sirva de aviso, para que puedan abrir los ojos, aunque sea por un momento, para apreciar la verdad que se encuentra detrás del mundo que todos percibimos como real. Mi historia comienza hace más de 30 años, cuando era una persona normal, en ese entonces, vivía en la zona centro de la Ciudad de México, tenía un empleo con un ingreso mayor a la media y tenía una hermosa familia, conformada por mi esposa, dos bellas hijas y un perro fiel. En ese entonces, tenía las preocupaciones normales de una persona de mi edad, ya saben, problemas familiares y laborales, planes inconclusos por completar y muchas deudas por pagar. La oficina en la que trabajaba estaba ubicada cerca del metro Chapultepec y mi horario de trabajo era muy variable, sobre todo en mi hora de salida, porque siempre llegaba minutos antes de las 9 de la mañana, pero solía salir en distintos horarios, desde las 6 de la tarde, que era mi horario de salida regular, hasta altas horas de la madrugada e incluso, en algunas ocasiones, en las primeras horas del siguiente día. Pero según yo, todo eso valía la pena, por el estilo de vida que quería tener y por el futuro que quería crear para mi esposa y mis hijas. Y justo una noche de viernes, del mes de septiembre, fue una de esas ocasiones en las que tuve que salir tarde de la oficina. En esa ocasión, fui el primero en llegar y fui el último en salir. Después de apagar mi computadora, cerca de las 11 de la noche, apagué las luces de la oficina, me subí al elevador y comencé a caminar sobre la avenida Reforma. Esa vez, estábamos en vísperas del día de la independencia y ese viernes en especial, las calles y oficinas cercanas estaban semivacías, porque muchas personas habían faltado a sus empleos y actividades escolares, para aprovechar la fecha festiva y el fin de semana y así poder hacer un puente vacacional. Cuando llegué al metro Chapultepec, todo fue más evidente, porque desde el área de taquillas, noté que el metro estaba más solo y vacío de lo normal. Quizá muchos de ustedes no me crean, pero esa noche, cuando entré al metro, noté algo distinto también en mi interior, porque sentí un golpe de nostalgia en mi pecho, seguido por una horrible sensación de miedo, la cual provocó que todo mi cuerpo comenzara a temblar. En ese momento, yo desconocía por qué sentía eso, así que después de sacudirme y repetirme varias veces que era un hombre adulto y no debía temer, continué con mi camino, rumbo a las escaleras que me llevarían a los andenes de aquel metro, al que nunca en mi vida quiero ni debo regresar. Esa noche, del lado del andén dirección Pantitlán, solamente había cerca de 10 personas regadas por todo el pasillo, todas en su propio mundo, evitando tener contacto alguno con sus semejantes. Yo caminé hasta la parte de atrás, justo a la altura perfecta para subirme en el penúltimo vagón del metro, donde según mis recuerdos, siempre solía venir más tranquilo y vacío. Mientras esperaba el metro, el cual tardó más de lo normal, pensaba en lo que haría al llegar a casa, primero quería quitarme mi ropa formal para ponerme cómodo, para después cenar lo que mi esposa me recalentara mientras veía un poco de televisión, porque por la hora ya era casi imposible que viera despiertas a las niñas, aunque eso sí, iría a darles su beso de buenas noches cuando ya estuvieran dormidas, como solía hacerlo siempre. En ese momento, mientras pensaba en todo esto, escuché el metro llegar, con su clásico sonido, pero con algo que desde el inicio llamó mi atención, porque en la cabina, no alcancé a ver a ningún conductor, pues solo se veía una resplandeciente luz amarilla, como si alguien llevara una enorme lámpara en su interior. Cuando me subí al metro, la sensación de miedo y tristeza que había tenido hace unos minutos, regresó, como si mi ser me estuviera avisando de lo que estaba a punto de vivir. Totalmente confundido, me senté en uno de los asientos ubicados en la parte media del vagón. Cuando el metro cerró sus puertas, noté que en el vagón venían viajando cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Uno de ellos iba justo en el asiento que estaba frente al mío, y él llamó mi atención desde que me subí, porque su apariencia no era normal, o al menos no era la clásica apariencia de las personas que habitan este país. Mi primera impresión era que se trataba de un hombre de origen nórdico por su color de piel, su altura y corpulencia europea, además del costoso traje negro que portaba. Sus ojos, por algún motivo, me causaban mucha intriga, porque los enormes lentes oscuros que portaba, no dejaban ver nada de lo que había detrás. En ese momento, pensé que se trataba de un extranjero que había visitado esa parte de la ciudad, y que se le había hecho tarde para regresar a su hotel, o en su defecto, que se trataba de un extranjero que había tenido una junta de negocios en los corporativos que están ubicados sobre la avenida Reforma, y que por algún motivo, había querido vivir la experiencia de viajar en el metro de la ciudad. Pero cuando el metro ingresó al túnel, fue cuando mi pesadilla comenzó, porque apenas estuvimos dentro de la oscuridad, las cuatro personas que viajaban conmigo, se levantaron al mismo tiempo. Tres de ellos, dos mujeres y un hombre, se sentaron en los asientos que estaban alrededor de mí, y el hombre de aspecto nórdico, se sentó justo al lado de donde yo estaba. En ese momento, no sabía qué era lo que estaba pasando. Todo fue tan rápido, que no pude pensar en nada. Lo único que estaba en mi mente, era levantarme y cambiarme de lugar, cuando de pronto, el extraño hombre, sentado a un lado de mí, me dijo, No te levantes, y no tengas miedo. Tu destino ha sido interferido, y no hay nada que puedas hacer. Cuando dijo esto último, sin saber cómo, y de manera intuitiva, me senté, como si una parte de mi mente reaccionara a su orden, y a su voz semi-robótica. Apenas me senté, un terror indescriptible se apoderó de mí. No sabía por qué, pero sabía que mi vida estaba por cambiar, cuando interrumpiendo mis pensamientos, el hombre volvió a hablar. Te dije, que no tuvieras miedo, me da asco tu humanidad. En ese justo momento, cuando dijo la última palabra de esa frase, se quitó los lentes, y me volteó a ver. Al hacerlo, pude ver unos horribles ojos rojos, semi-animalescos. Al ver aquello, simplemente comencé a temblar, y mi cuerpo se paralizó por completo, cuando ese hombre me dijo, Este miedo sí me gusta, porque me lo estás dando directamente a mí. No lo estás desperdiciando a lo estúpido, como ustedes suelen hacerlo. Anda, tiembla, llora, y teme, porque hoy, tu vida me pertenece. Yo estaba haciendo justo lo que aquel hombre había descrito. Estaba temblando, y llorando del miedo, sin entender qué era lo que estaba pasando, y tratando de imaginar qué era lo que seguía. Estos hombres me secuestrarían, me matarían, o qué era lo que estaban tratando de hacer, cuando de pronto, el extraño hombre volvió a interrumpir mis pensamientos. ¿Hombre? Vuelve a pensar eso de mí, y me aseguraré de que sufras en esta y en la otra vida. Jamás te refieras a mí de esa manera. Yo soy un demonio, un demonio de la muerte. Al decirme eso, mi mente y mi cuerpo simplemente se quebró, porque hasta ese momento, entendí que ya no podía hacer nada, que ya estaba en sus manos, que esa cosa podía escuchar mis pensamientos. Y de pronto, me sentí en una horrible posición, donde yo sabía, que yo era su presa, que yo era una persona débil, porque mi ser entero, estaba prácticamente a su disposición. También, fue hasta ese momento, en que me di cuenta, que el metro llevaba varios minutos avanzando, a una velocidad mayor, a la que suele desplazarse, sin llegar a ninguna estación, solamente corriendo descarriladamente, en medio de la oscuridad, sin destino posible alguno. Esto apenas ha comenzado. Deja un poco de miedo, para lo que estás por ver. Y por favor, no me decepciones. No te vayas a desmayar. Sigue consciente. Sígueme dando ese terror que tanto me gusta. Ya casi llegamos, y ya casi conocerás el verdadero infierno. Yo seguía sin entender qué estaba pasando. Por momentos, pensé que se trataba de una simple pesadilla, o de una broma, y que de un momento a otro, todo terminaría, y que sin saber cómo, ya estaría llegando a mi casa, conviviendo con mi familia, y dejando todo esto atrás. Pero todas mis esperanzas, se comenzaron a desvanecer, cuando a lo lejos, vi una fuerte luz roja, la cual indicaba que estaba a punto de llegar, al destino al que me llevaba aquel demonio, y sus ayudantes. Mientras el metro avanzaba, cada vez nos acercábamos más a la luz roja, que veía a la distancia, y cuando llegamos a nuestro destino, simplemente no lo podía creer, porque a mi alrededor, podía haber una serie de construcciones bajo tierra, que lucían sumamente semejantes, a las ruinas que supuestamente pertenecen, a nuestras culturas prehispánicas. Pero en esta ocasión, desde la primera vez que las vi, me percaté que estas edificaciones, eran distintas, ya que eran más oscuras, y grotescas. En primer lugar, porque en todos lados, había jeroglíficos, y estatuas que hacían alusión a seres grotescos y animalescos, y en segundo, porque muchas de estas esculturas y paredes, estaban pintadas con colores, y representaciones bastante agresivas, donde se veía a estos seres sometiendo, y destruyendo, a lo que parecían ser seres humanos, y en otras representaciones, parecían levantar los cuerpos caídos, de otros seres distintos a ellos, pero siempre, demostrando una suma violencia, y siendo extremadamente gráficos. Cuando el metro se detuvo, en lo que parecía ser una estación primitiva de tren, pude notar que aquel lugar olía a muerte y podredumbre, ya que por más que lo intentaba, no podía respirar, era como si el aire fuera demasiado pesado para mí, y al verme sufrir, para intentar jalar aire, el demonio que iba a un lado de mí, solamente se comenzó a reír, y me dijo, bienvenido a mi mundo, al mundo real, aquí, ustedes sufren desde que respiran, y eso lo disfrutamos demasiado, porque los hace ver, como lo que realmente son, como nuestras mascotas. Después de decir eso, el demonio tronó sus dedos, y apenas lo hizo, pude retomar el movimiento de mi cuerpo, pero aunque ya tenía control de él, no tuve la menor intención de moverme, porque mi mente estaba llena de tristeza y desesperanza, porque era prácticamente como estar en una pesadilla, de la cual sabía que no podía huir, solo me quedaba seguir adelante, y quedar a la disposición de aquellos seres, quienes claramente eran superiores a los seres humanos, en varios aspectos, tanto físicos, como mentales. Después de tronar los dedos, sus dos acompañantes se levantaron, y tratándome de la forma más violenta, me tomaron de cada uno de mis brazos, y comenzaron a arrastrarme por las calles subterráneas, de aquel horrible y asqueroso mundo. Mientras avanzábamos, los habitantes de aquel mundo oscuro, saludaban al demonio encargado de haberme capturado, con mucha admiración y respeto, pero a mí, a mí me veían con el peor asco y desprecio, llegando incluso a escupirme directo en la cara. Pero en mi caso, sentía lo mismo por los habitantes de aquel sitio, porque todos eran parecidos al demonio que me había capturado, con la piel sumamente blanca, y dientes afilados. Pero unos de ellos, los que andaban sin su máscara humana, dejaban ver rasgos parecidos a los insectos. No sé cómo describírselos, pero esa es la mejor manera que tengo de hacerlo, ya que ninguno de ellos hablaba español, o algún idioma que yo conociera. Solamente emitían ruidos, ruidos semejantes a los que hacen los insectos, en el campo abierto, o durante las noches. Después de haber sido arrastrado por aquellas asquerosas calles, los demonios me llevaron a un área de celdas, las cuales olían peor que sus calles, si es que eso podía ser posible, y aquel horrible sitio estaba lleno de lodo y desperdicios. Ahí me aventaron en la celda más oscura del lugar, diciéndome que mañana era mi turno, que mañana regresarían por mí, para acabar con mi vida. Después de ello, los cuatro demonios se alejaron de la zona, y apenas me quedé solo en el lugar, comencé a llorar, lamentándome por todo lo que me estaba sucediendo, cuando de pronto, de una de las esquinas de aquella celda, escuché una voz que me dijo, tranquilo, no llores, no les des lo que quieren, ellos quieren que pierdas tu esperanza, por eso nos tiran aquí, antes de tomar nuestras vidas. Al escuchar aquella voz, comencé a buscar por todos lados de aquella oscura celda, porque juraba que yo me encontraba solo en el lugar, pero de pronto, de una de las esquinas de aquel sitio, vi salir a un extraño ser. Era una mujer, notoriamente desnutrida, ya que estaba tan delgada, que su piel prácticamente forraba sus huesos. Su cabello, el cual era tan largo que tapaba su rostro, era largo, sucio y descuidado. Al verla por primera vez, sentí mucho miedo, pero esa sensación me duró muy poco, porque al final de cuentas, luciera como luciera, ella era un ser humano más, dentro de aquel horrible infierno. Así que de inmediato me le acerqué, para preguntarle quién era y qué hacía en aquel sitio, a lo que me respondió, manteniendo siempre una distancia de mí. Soy Aurora, o así solían llamarme, llevo más de 40 años en este lugar, según las cuentas que puedo hacer, porque como verás, aquí no hay sol, ni luna, ni días, ni noches. Estos animales me secuestraron en el metro hace varios años, y cuando llegué, no eran tantos como los que son ahora, y sus técnicas de usurpación no eran tan refinadas, como las que usan en la actualidad. ¿Técnicas de usurpación? Le pregunté, pensando que solo estaba diciendo disparates, por el daño psicológico de estar en aquel lugar. Sus técnicas de usurpación, es a lo que ellos llaman la muerte, es la manera en la que nos matan en el mundo de arriba, para después usurpar nuestra identidad, reproducirse con los humanos del exterior, y regresar a su mundo subterráneo. Según lo que he escuchado, su plan es aumentar su población, hasta que llegue el día en que salgan a la luz, claro, una vez que sus cuerpos puedan soportar el resplandor del sol. Yo seguía sin entender a qué se refería con todo eso, incluso pensé en dejarla hablando sola en aquel rincón, pensando que prácticamente estaba loca, cuando de pronto me dijo. Pero no hay tiempo de explicarte todo lo que he vivido en este lugar, ni lo que he podido saber de estos seres, en lo que llevo viviendo aquí. Solo te diré lo más importante sobre su identidad, y te diré la única forma de salir de este infierno, así que si quieres, escucha y pon atención, porque no tenemos tiempo. Estos seres, que te secuestraron en el exterior, son una de las razas que habitaron este mundo, desde antes de que los humanos existieran. Ellos siempre han vivido aquí, y han salido al exterior, para negociar con los gobernantes, y personas importantes. Y por su aspecto, llegaron a ser considerados dioses, en unas partes del mundo, y en otras, se les conoce como vampiros, por su aspecto, y por su incapacidad para soportar la luz del sol. Ellos, se hacen llamar a sí mismos demonios de la muerte, y desde hace varias décadas, iniciaron un plan biológico político, para conquistar el exterior. Primero, con los esclavos que les daban, a forma de sacrificios, en la antigüedad, comenzaron a estudiarnos, para usar nuestra biología, y así soportar el oxígeno, y la luz del sol. Sus primeras técnicas, eran primigenias, torpes, y grotescas, pasando desde usar los cuerpos humanos como disfraz, hasta empezar a alterar nuestra biología, para crear cuerpos falsos. En ese proceso, aprendieron la técnica que usaron conmigo, la cual trataba de hacer cuerpos falsos, para después ponerles rostros humanos, extraídos de las personas que secuestraban, y yo fui una de ellas. En ese momento, Aurora se levantó el cabello que tapaba su cara, y me mostró algo que jamás podré olvidar. Su rostro, era un rostro humano, pero sin rasgos faciales. Solo tenía unos pequeños orificios, que apenas eran suficientes para vivir. Y después continuó. Pero hace unos años, se aliaron con los insectos, que seguro visten el exterior. Ellos tienen una tecnología más avanzada, y con ella, son capaces de clonar a sus víctimas, haciendo cuerpos sin alma humana, los cuales ocupan para salir al exterior, y cumplir de esta manera sus planes. Y justo eso, es lo que harán contigo. Así que si quieres salir vivo de aquí, aunque eso sí, tu vida jamás será la misma, porque prácticamente morirás. Cuando vengan por ti, te llevarán al laboratorio, donde llevan a todas sus víctimas. Y después de prepararte, te ingresarán a la cámara de clonación. Cuando estén por ingresarte, debes empezar a repetir lo siguiente, en tu mente. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz. Camino al lado derecho, y mi mente y mi cuerpo, pertenecen a la luz. Debes repetirlo constantemente durante todo el proceso, sin dejar de hacerlo en ningún solo momento. Pase lo que pase, te duela lo que te duela. Esto hará que su clonación tenga un defecto, porque por más poderosos que sean, no pueden hacer nada contra la voluntad y nuestro libre albedrío. Así que al final, no tendrán de otra más que liberarte, aunque te repito, para el exterior ya estarás muerto, y nada volverá a ser igual. Eso es todo lo que te puedo adelantar por el momento, porque lo demás lo tendrás que vivir, ya que si te lo cuento en este momento, estoy segura que no me creerás. Y eso hará que la duda entre en ti, y después de la duda, vendrá el miedo, y después del miedo, entonces sí podrán controlarte y hacer lo que quieran contigo. Si quieres tener una oportunidad, créeme y haz lo que te digo, porque después de este momento, todo será una prueba de fe para ti, y salir de este infierno está totalmente en tus manos. Después de decirme aquello, Aurora regresó a la esquina de donde salió, y al buscarla, me percaté que ya no estaba. Tras ese encuentro, me sentía aún peor de cómo llegué, porque no sabía si yo había imaginado todo, si aquella mujer sin rostro era un truco más de estos seres para manipularme, o si simplemente se trataba de otro ser, que trabajaba con ellos, además de que su ayuda, solo me servía para sobrellevar lo que estaba por vivir, porque según sus palabras, de todas formas yo moriría en ese lugar. No sé si pasé 3, 4 o 5 días en aquella celda, porque en ese mundo subterráneo, solamente pude contar las noches, por los momentos en los que me dormía, y en los que soñaba que regresaba a mi vida normal. Pero después de ese tiempo, mi momento llegó, porque el demonio que conocí en el exterior, regresó por mí, junto a sus 3 súbditos, los cuales me levantaron sin resistencia alguna, porque durante esos días, no comí más que un poco de los desperdicios que caían en ese lugar, acompañándolo con un poco de agua, de lo que parecía ser lluvia subterránea. Así, me llevaron arrastrando por las calles de aquel mundo subterráneo, el cual recuerdo casi como si hubiera sido una horrible pesadilla, porque tenía la vista nublada, y los demonios no dejaban que levantara la cabeza, pero aún así, alcancé a ver dos pirámides, las cuales eran casi idénticas a las maquetas que recrean, como pudo haber lucido el templo mayor. También, había varias esculturas demoníacas, pintadas con horribles colores, y unas de ellas, con injertos de piel y cabello humanos. Y finalmente, recuerdo dos enormes esculturas en específico, las cuales estoy seguro que se trataban de dos de sus principales dioses, porque cuando pasamos frente a ellas, los 3 demonios que me arrastraban, me tiraron al piso, y me indicaron que me mantuviera agachado, pero pese a su orden, levanté un poco la mirada, y pude ver como aquellos seres, se inclinaron frente a ambas esculturas, haciendo una extraña seña con sus dedos, parecido a la forma en la que nos persignamos los seres humanos. Pero cuando me levantaron, y siguieron arrastrándome, pude ver rápidamente a las dos esculturas. Una de ellas, parecía tener una extraña mezcla entre un cocodrilo y un ser humano, y la otra, la otra era simplemente monstruosa, sin parecido a nada que yo conozca en la vida, pero la forma más cercana de describirla, sería como una extraña mezcla entre un pulpo, una serpiente y un rinoceronte, todo con aspecto extraterrestre, como en las películas de acción. Después de arrastrarme, durante varios minutos, por las calles empedradas de la ciudad, me llevaron al laboratorio que me había descrito a Aurora, y tal como me lo indicó, comencé a repetir la frase, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz, camino al lado derecho, y mi mente y mi cuerpo pertenecen a la luz. Mientras repetía eso en mi mente, los demonios me llevaron a una extraña cámara, en forma tubular, donde me ataron de pies y manos, y después, frente a mí, pusieron a un cuerpo humano inerte, de color blanco, sin rasgos en su rostro, sin cabello, sin vellos en su piel, sin uñas, y sin ningún otro aspecto que lo hiciera ver humano, por lo que más bien parecía un simple maniquí, de un material parecido a la goma. Después de eso, sentí una corriente eléctrica en mi cuerpo, y a través de mis venas, sentí como ingresó una extraña sustancia viscosa, que hizo que perdiera el conocimiento al instante, pero aún así, en mis últimos momentos de conciencia, no dejaba de repetir. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz, camino al lado derecho, y mi mente y mi cuerpo pertenecen a la luz. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz, camino al lado derecho, y mi mente y mi cuerpo pertenecen a la luz. Un tiempo después, no sé si fueron horas o días, por fin pude despertar. Cuando abrí los ojos, seguía en la misma cámara tubular, y con mi vista borrosa, pude ver que aquel maniquí seguía frente a mí. Pero cuando tomé conciencia poco a poco, y la vista se me aclaró, me percaté que algo no estaba bien, y que lo que estaba frente a mí, lucía completamente distinto a la última vez que lo había visto. Aquel cuerpo humano, ya había tomado un color de piel moreno, cabello negro, genitales masculinos, bellos en su cuerpo, y su rostro, su rostro era idéntico al mío. Tenía todos mis rasgos calcados a la perfección, incluyendo mis imperfecciones, cada uno de mis lunares, y también mi color verde de ojos. Pero a diferencia de los míos, sus ojos eran lo único distinto a mí, porque en ellos se podía ver maldad. La maldad de un cuerpo que había sido creado artificialmente, y la maldad de un cuerpo que imitaba la gracia de Dios. Después de apreciarlo durante unos cuantos minutos, me percaté que aquel cuerpo que estaba enfrente de mí, tenía una extraña costura a lo largo de su cuerpo. Aquella costura estaba en su costado izquierdo, y cuando vi cómo se movía e interactuaba con los demonios, me pude percatar que era uno de ellos, el que estaba dentro de aquel cuerpo, porque por momentos, hablaba un extraño español, y por otros, cuando se desesperaba, hablaba con ellos en su misma lengua, la cual era una lengua oscura y aberrante. Cuando tomé el 100% de mi conciencia, entendí claramente, por el poco español que hablaban, y por su lenguaje corporal, que algo había salido mal en su experimento, tal como Aurora me lo había contado. Mediante la observación, pude intentar entender cuál podría ser su error, ya que a primera vista, aquel cuerpo que habían clonado, era idéntico a mí, a excepción de la extraña costura, aunque con el paso de los minutos, pude notar que sus ojos retomaron el color rojo, de los ojos de los demonios, así como varias partes de su piel, donde poco a poco, se comenzaron a marcar una serie de extrañas escamas. Después de discutir durante varios minutos, uno de los demonios me sacó de la cámara, tratándome de una forma más violenta, de como me habían tratado anteriormente, y tras pegarme varias veces, mientras estaba tirado en el piso, sentí un fuerte golpe en mi nuca, el cual hizo que perdiera el conocimiento al instante. Tras un periodo de oscuridad, donde prácticamente no recuerdo nada, volví a abrir los ojos, poco a poco, con bastante dificultad por el golpe, y por la desnutrición y deshidratación que había sufrido, y cuando logré abrir los ojos en su plenitud, noté que estaba en un lugar horrible, el más horrible dentro de aquel mundo subterráneo, se trataba de un tipo de fosa común, donde había cientos de cuerpos humanos reales, y otros de goma, pero fueran naturales, o creados, todos emitían un olor asqueroso, el cual hizo que vomitara varias veces, aunque obviamente no arrojaba casi nada. Tardé varios minutos en poder soportar la peste de aquel lugar, evitando desmayarme en varias ocasiones, no solo por el olor, sino por la impresión de haber visto todos esos cuerpos tirados ahí, como si no representaran nada para ellos, más que una vil basura. En ese sitio, estuve un par de días, esta vez sin comer absolutamente nada, porque me negaba a ingerir lo que tenía a mi alrededor, y en ese lugar de oscuridad, no había agua, ni luz, ni esperanza. Después de lo que imagino fueron dos días, volví a escuchar la voz de Aurora, quien me dijo, Lo lograste, saldrás de aquí, pronto sabrás de mí, ya falta poco, pero recuerda, no pierdas la fe. Tras escucharla, comencé a llamarla por su nombre varias veces, gritándole que saliera de donde estuviera, para que me diera algo de tomar, o de comer, pero ella nunca salió. En ese lugar no la volví a ver, y después de escuchar su voz, a lo lejos, escuché que una enorme puerta se abrió. Al abrirse, dejó entrar una cegadora a luz roja, de la que salieron los cuatro demonios que me habían encontrado en el exterior, liderados por su jefe, el asqueroso ser que había cambiado mi vida para siempre. Cuando se acercaron, me golpearon nuevamente, para posteriormente, arrastrarme en el mar de cuerpos inertes, en el que me encontraba. Cuando salimos, me dieron el último paseo a rastras, a través de aquel asqueroso mundo subterráneo, en el que vi nuevamente, a las repugnantes esculturas que les describí anteriormente, pero en el camino que tomamos aquella vez, pude ver una escultura más, la cual me dejó sin palabras, porque se trataba de una deidad, que es adorada por millones de personas en nuestro mundo. Pude identificarla, porque aunque tenía ciertas diferencias, prácticamente se trataba de la misma personificación, solo que la que estaba en el mundo subterráneo, era más asquerosa, aberrante y transgresora. Después de unos cuantos minutos, en los que la piel de mi cuerpo se raspó casi por completo, llegamos nuevamente a la estación de tren, a la que llegué desde un inicio, y sin decir una palabra más, los demonios me arrojaron en un vagón, infestado de varios cuerpos inertes, humanos y creados, para después dar una orden al chofer de aquel horrible vagón, para que avanzara, y junto a esa podredumbre, pudiera dejar por fin, a aquel horrible infierno. El camino de regreso al mundo exterior, fue largo y tortuoso. En más de un par de veces, caí dormido del cansancio, pero no podía bajar mucho la guardia, porque los túneles en los que viajábamos, estaban llenos de seres asquerosos, los cuales no puedo identificar, porque no se parecen a nada de lo que yo conozca en nuestro mundo. Eran semi-humanoides, con la piel blanca como la leche, pero con una cabeza, parecida a la de los perros. Estos animales, se subieron varias veces al vagón, de donde sacaban, con sus enormes hocicos, algunos de los cuerpos que iban ahí. Yo, solo me defendía con un viejo trozo de madera, y con las partes desmembradas que encontraba a mi alrededor. Después de aquel viaje, por el interior de la tierra, a lo lejos, alcancé a ver nuevamente la luz de la luna. En ese momento, creí que se trataba de un sueño, que realmente yo había muerto en aquel lugar, pero mientras más nos acercábamos, a la luz de la luna, tuve la certeza de que aquello era real, por el olor del aire puro, y por la tierra mojada. Al llegar a lo que parecía ser una estación de tren rudimentaria, salió el chofer de aquel vagón, y jalando una palanca, hizo que este se volteara, dejando caer a todos los cuerpos en ese lugar, en donde yo también estaba. Por el miedo de toda aquella situación, estuve varios minutos, debajo de todos esos cuerpos, poniendo toda la atención posible, para escuchar cuando el vagón partiera, para regresar al infierno, de donde había salido. Y cuando eso ocurrió, me quité los cuerpos de encima, y tambaleando por la debilidad de mi cuerpo, comencé a trepar como pude entre las piedras, siguiendo la luz de la luna. Cuando subí unos cuantos metros, llegué a lo que parecía ser una cueva, infestada de murciélagos, y después de caminar entre sus desperdicios, por fin pude regresar al mundo que conocía, y en el que había nacido. Lo que sucedió, después de salir a la superficie, intentaré resumirlo, a medida de lo posible, porque a esta altura, fueron muchas cosas, y la mayoría de ellas, son difíciles de entender para mí. Primero, cuando salí, comencé a comer lo primero que encontré, lo cual en su mayoría fue pasto, y agua, mucha agua de un pequeño arroyo que estaba cerca de la cueva. Después de retomar un poco de fuerzas, caminé en dirección al sur, hasta que pude escuchar el ruido de los autos, y siguiéndolo, llegué a una carretera, donde pedí ayuda a los automovilistas del lugar, pero obviamente, ninguno de ellos se quiso detener, y no los culpo, porque si yo estuviera viajando con mi familia, tampoco me hubiera detenido, para levantar a un hombre sumamente flaco, sucio, descuidado, y con el cuerpo semidesnudo, lleno de cicatrices. Pero Dios existe, y él, puso en mi camino a un chofer, de una camioneta de redilas, que transportaba mangos, quien si se detuvo, y tras hacerme varias preguntas, me dio la chamarra que llevaba puesta, y me permitió viajar en la cabina, junto a él. En el viaje, me enteré que me encontraba en un pueblo de la Sierra de Oaxaca, cerca de un lugar llamado la Cueva del Diablo, según lo que me dijo Eleazar, el hombre que me había ayudado. Y es que, según él, decidió ayudarme porque me encontró cerca de aquella cueva, donde me dijo que han encontrado varios cuerpos de personas, en su mayoría mutilados, sin ojos y sin cuero cabelludo, pero que de vez en cuando, se encontraban personas como yo, las cuales claramente habían sido violentadas. Él me preguntó qué me había pasado, pero yo preferí mentirle, diciéndole que todo había sido obra de los maleantes del lugar, porque claramente no creería una sola palabra de lo que viví. Aunque eso sí, lo que llamó mi atención, fue que me contó que, según los habitantes, esa zona era conocida por su alta actividad paranormal, donde ellos aseguran que se aparecen nahuales, brujas y vampiros, pero yo sé perfectamente cuál era la verdadera identidad de aquellas monstruosidades. Aunque de nuevo, no se lo iba a decir, porque después de mi experiencia, sé que no todos están listos para escuchar este tipo de verdad. Cuando llegamos a su casa, donde ofrecí hospedarme, me quedé prácticamente helado, al ver que en un calendario que colgaba de una de sus paredes, aparecía una fecha muy posterior a la última fecha en la que yo había estado consciente, porque según el calendario, yo había estado en aquel mundo subterráneo durante más de tres años. Cuando debajo, sentí que a lo más, había pasado solamente una semana. Después de varios días, gracias a la ayuda de Eliazar, pude regresar a la ciudad de México, donde tenía el objetivo de ir directamente a mi casa, para explicarle todo lo sucedido a mi esposa, porque después de ver todo el tiempo que había pasado en el mundo exterior, no quise llamarle por teléfono, porque no sabía qué tanto había pasado en su vida y en la de mis hijas. Cuando llegué al domicilio, esperé a que anocheciera, para acercarme a la puerta, esperando que las niñas ya estuvieran dormidas y que solo pudiera hablar con mi esposa. Y así lo hice, cerca de las once y media de la noche, toqué el timbre, y después de dos intentos más, por fin me abrieron. Y cuando la puerta se abrió, dentro de la casa, junto a mi esposa, estaba yo, o mejor dicho, aquel hombre de goma que había visto en el mundo subterráneo, quien al verme, comenzó a insultarme de todas las formas posibles, amenazando con llamar a una patrulla, si no me iba de ahí. Pero el peor dolor, fue ver la mirada despreciativa de mi esposa, quien no pudo reconocerme, con mi descuidado aspecto, y quien apoyaba firmemente a quien ella pensaba que era yo. Esa vez, no pude hacer nada, más que irme corriendo y llorando de aquel lugar. En los días, meses y años siguientes, aprendí a vivir en este mundo como una persona de la calle, ya que me había sido arrebatada mi identidad y mi vida, y de un momento a otro, me convertí en un fantasma para la sociedad. Al principio, espié varias veces a mi esposa y a mis hijas, ideando varios planes para contactarlas y decirles la verdad, pero después de pensarlo y de ver cómo convivían con aquel usurpador, decidí rendirme y poner mi atención en otro lado. Un par de años después, mientras pepenaba en las respiraderas de unas alcantarillas de la ciudad, tuve la fortuna de encontrarme una vez más con Aurora, quien me dijo que había estado siguiendo mis pasos en la oscuridad, después de que abandoné el infierno subterráneo. En esa plática, me contó más de su vida, y me explicó cómo ha usado los túneles fallidos que los mismos demonios construyeron en la antigüedad para moverse entre su mundo y el nuestro. También me contó que los demonios no sólo usan los túneles del metro para secuestrar a las personas, sino también otra serie de cuevas, las cuales se ubican por todo nuestro país y las que suelen ser llamadas como cuevas del diablo o puertas del inframundo por las personas comunes. Después de esa plática, he seguido en contacto con ella a través de distintas formas. La mayoría de ellas es a través de mensajes escritos que me hace llegar al exterior, porque al vivir tanto tiempo debajo de la tierra, le es difícil resistir la luz y el calor del sol. En esos mensajes, me ha explicado más sobre la existencia de estos seres, y me ha enseñado a reconocerlos, aunque traigan los cuerpos humanos clonados más perfectos para ellos, y en este sentido, debo decirles que hay más de ellos entre nosotros, de los que ustedes se imaginan, y están metidos en prácticamente todos los niveles sociales. En la actualidad, con la ayuda de Aurora, intentamos salvar a la mayor cantidad de personas de sus garras, alejándolas de las zonas y de los horarios donde estos demonios suelen aparecer, ya sean estaciones del metro, cuevas o alcantarillas, y sobre todo a altas horas de la noche, que es cuando estos seres se hacen más presentes, porque es cuando tienen más fuerza para caminar en nuestro mundo y hacer de las suyas. El objetivo de contarles todo esto es para que estén más atentos en este mundo, porque el mal camina junto a nosotros en varias formas que ni siquiera podríamos imaginar, y para que estén atentos con los humanos sin alma que ya caminan entre nosotros, porque suelen alimentarse de nuestra energía, específicamente de nuestro miedo y nuestra negatividad. Pero sobre todo, pongan atención a los relatos y sucesos que ocurren a altas horas de la noche en el metro, porque este es el punto de contacto favorito de estos seres, de los demonios de la muerte, con quienes seguramente ya viajaste, o con quienes posiblemente te encuentres en algún momento de tu vida. Pero lo importante es que nunca viajes en un andén solo por la noche, y que siempre mantengas tu energía positiva, para que nunca puedan acercarse a ti, y que te pase una pesadilla, semejante a la que yo viví. Los duendes del metro Chapultepec Buenas noches, Dan. Me gustaría presentarme de la manera más formal posible, diciéndote mi nombre, y contando un poco de mi vida, tal como lo hace la mayoría de las personas que amablemente comparten sus historias con la comunidad. Pero en mi caso, prefiero que sea anónimo cualquier dato mío, así como de las personas involucradas, por lo que cualquier dato, fecha y acontecimiento, los invito a asociarlo como curiosidad o ficción, de hechos cercanos a la realidad. Una vez hecha esta advertencia, comienzo a narrar mi relato, el cual sucedió en la década de los años sesentas, específicamente en 1968. En ese entonces, la Ciudad de México era completamente distinta a la que todos conocemos en la actualidad, porque en aquella época todavía podíamos ver vestigios de construcciones y de una sociedad antigua, en una búsqueda constante de la modernidad. Siguiendo este objetivo, los gobernantes y empresarios comenzaron varios proyectos en pro de la industrialización, y uno de ellos, quizá el más importante para la sociedad, fue la construcción de la línea 1 del metro, la primera línea del metro que se construiría en el país. El primer tramo considerado, iría de Zaragoza a Chapultepec, y en el proceso, se realizarían obras en distintas colonias y zonas muy importantes tanto para la sociedad mexicana de ese entonces, como para la sociedad mexica, ya que se trataba de zonas que contaban con mucha historia, mitos y leyendas alrededor de ellas. En este sentido, los lugares más importantes, eran las estaciones que pasarían por la zona centro de la ciudad, incluyendo la zona de la Merced y Candelaria, las cuales, aparte de ser peligrosas y sumamente urbanizadas, también tenían mucha carga energética. En ese entonces, yo laboraba como arquitecto, y cuando ingresé a este proyecto, jamás pensé en la relevancia que podría tener. Y esto lo entendí, cuando me enteré, que había personas especializadas en temas de antropología, quienes no solamente hacían observaciones en cuestiones históricas y sociales, sino también paranormales, porque ellos decían que esa tierra era especial y mágica, y que no debía ser violentada sin el debido conocimiento previo, pues eso nos podría generar fatales consecuencias. Además, honestamente, yo no le daba mayor importancia a estos temas, pues creía que solo se trataban de equipos especiales que habían metido para justificar una buena parte del presupuesto, pero mientras avanzaban las semanas, me comencé a percatar de su importancia, ya que en muchos casos, eran ellos los encargados de dar luz verde o roja, no solamente a las excavaciones, sino también a las fechas, horas y procesos específicos a seguir, los cuales debían estar alineados, sobre todo con las fases de la luna. Debido a esto, realizamos varios trabajos de excavación a altas horas de la noche o de la madrugada, y antes de contarles mi experiencia principal, les narraré una pequeña anécdota que también marcó mi vida, personal y profesional. Esa vez, estábamos trabajando en lo que más tarde sería la estación Isabela Católica. Ya pasaban las 3 de la mañana, cuando los chicos que estaban excavando, comenzaron a gritar, llamando al antropólogo, pues según ellos, habían encontrado algo que él debía ver. Esa vez, yo era el único encargado del equipo de arquitectos que estaba presente, por lo que tenía que estar supervisando cualquier tema que sucediera en la obra, aunque se tratara de algo específicamente antropológico. Así que cuando llegué a la zona indicada, pude ver algo que simplemente no podía entender, porque justo en la zona donde se estaba haciendo una enorme perforación, había ocurrido un socavón, pese a que nosotros habíamos realizado decenas de estudios sobre el terreno. El socavón dejaba ver un tipo de calzada debajo de la tierra, la cual también tenía techo, como si desde un inicio hubiera sido construida para ser utilizada debajo de la tierra. La calzada era claramente mexica, o azteca, y el nivel de detalle que había por todos lados, era simplemente impresionante, nada parecido a lo que hasta ese momento se había descubierto. En los costados de la calzada, había dos enormes serpientes emplomadas, de las cuales solamente podíamos ver el largo de su cuerpo, porque su cola y su cabeza estaban muy lejos del lugar que habíamos descubierto. Cuando vimos eso, estaba pensando en que lo ideal sería acordonar la zona, para que llegaran más antropólogos, y entre todos, estudiaran el lugar, y nos dijeran si debíamos continuar. Pero justo cuando lo iba a hacer, el antropólogo encargado de la obra, me dijo que no, que lo acompañara, que debíamos explorar la zona, porque podía ser peligroso para todos los presentes. Yo iba a contradecirlo, explicándole que en estas situaciones, lo ideal es acordonar y esperar, pero cuando lo vi, noté que tenía una apariencia llena de terror, porque incluso sus labios y sus ojos, temblaban mientras veía la calzada, que se encontraba debajo de nuestros pies. Así que contradiciendo mi sentido común, y lo que mi experiencia me decía que teníamos que hacer, bajé junto a él, con dos enormes linternas, y un equipo especial para poder respirar. Cuando bajé, pude notar la verdadera majestuosidad de la construcción que estaba bajo nosotros, porque el empedrado de la calle, era prácticamente perfecto, así como su diseño, el cual dejaba ver que había muchos metros por delante de nosotros, donde reinaba la oscuridad, el polvo y la humedad del lugar. Mientras caminábamos por la calzada, pensaba que estaba siendo algo histórico, porque seguramente aquel lugar se convertiría en una zona popular en la ciudad, pero unos metros adelante, noté que el antropólogo no tenía la misma emoción que yo, porque él parecía sumamente preocupado por la situación, como si hubiéramos descubierto algo que debía seguir oculto. Y esto lo entendí varios pasos adelante, cuando llegamos al final de la calzada, donde pudimos ver las enormes cabezas de las serpientes emplumadas, tan grandes como ninguna que haya visto en la actualidad, y justo enfrente de aquellas enormes cabezas, había una cámara en la cual estaban cerca de siete enormes esculturas. Las esculturas hacían referencia a ciertos monstruos, dioses o seres, no sé cómo se les pueda definir en este tipo de culturas, lo único que sí puedo decir, es que todas ellas tenían un aspecto intimidador, ante las que cualquier religioso o persona común caería en una semilocura, porque podría decir que pertenecían a un verdadero infierno, además de que por su tamaño, imponían demasiado a cualquiera que estuviera frente a ellas. De hecho, cuando llegamos, yo solo las vi por un momento, y no quise analizar sus detalles, porque sentía que estábamos profanando algo, o que estábamos en un lugar que no era apto para los seres humanos. Pero el antropólogo, él sí se acercó a cada una de ellas, analizándolas de manera visual, pero con la misma sensación de terror, porque esta vez, el hombre estaba temblando por completo, y se notaba que estaba a punto de perder el control, cuando justo en ese momento, mientras analizaba cada una de las esculturas, se arrodilló al centro de la cámara, y con un cepillo especial que llevaba consigo, comenzó a limpiar la tierra que estaba en el piso. Aquello le habrá llevado quizá una media hora, o más, porque movía el pequeño cepillo con mucha calma, haciendo delicados movimientos circulares, cuando de pronto, comenzó a gritar, notablemente sorprendido. Al acercarme, pude ver que en el centro del piso, donde había estado limpiando, había varias cosas talladas, como un tipo de códice, así como varias figuras parecidas a las que estaban en las esculturas. Pero lo que más llamó mi atención, es que ahí mismo, en el piso, había un tipo de túnel pequeño, cuya entrada estaba sellada, y donde quizá, podría caber un humano de talla chica. Pero al darse cuenta que me acerqué, el antropólogo me dijo que me retirara, que aquello era peligroso, y mientras lo decía, volvía a echar tierra sobre aquello que había descubierto. Totalmente molesto y preocupado, me dijo que nos saliéramos rápidamente de ahí, que camináramos lo más rápido posible, pero que no corriéramos, porque podríamos hacer el ruido suficiente, para perturbar a los muertos. Yo no sabía a qué se refería, pero sí tenía un poco de miedo, por el lugar en el que estábamos, y por verlo a él, totalmente fuera de sí. Por lo que solo acaté lo que me dijo, y cuando pudimos salir de aquel lugar, di la indicación que acordonaran el perímetro de aquel socavón, y que la obra se detuviera hasta nuevo aviso. Esa noche, todos los hombres se retiraron en cuestión de no más de una hora, pero el antropólogo fue el último en retirarse, porque apenas salió, comenzó a tomar fotografías, y hacer anotaciones en decenas y decenas de hojas, con la mano temblorosa, y con una mirada llena de terror. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, me sentí extraño, como si todas las personas se me quedaran viendo, además que desde que entré al edificio, noté que había personas vestidas con traje oscuro, por todos lados, desde la entrada, hasta las escaleras, y los baños. Cuando llegué con mi superior, me dijo que cerrara la puerta, y de manera tajante, me dijo que no dijera nada de lo que había pasado la noche anterior, que me tomara una semana de descanso, y que cuando regresara a la obra, no dijera nada de lo que vi. Yo no sabía a qué se refería con todo aquello, pero debido a mi juventud, no me importó, al contrario, aproveché los días, para irme una semana a Acapulco con mi familia, pensando que durante esos días, trazarían una nueva ruta para el metro, y que los periódicos, y medios de comunicación, hablarían más tarde sobre lo que habíamos descubierto aquella noche, pero no, los días pasaron y pasaron, y en los medios de comunicación, solo se hablaba de novelas y fútbol, y cuando me presenté, nuevamente a la obra, sentí que estaba completamente loco, porque justo el lugar, donde habíamos visto el socavón, ya había sido rellenado, y alrededor, se notaba que habían metido varias máquinas, de las más pesadas que había en aquel momento, y por los restos, que podía apreciar en todo alrededor, noté que habían excavado, y quizá destruido, gran parte de la calzada, y de todo lo que vimos abajo, yo estaba impactado, sufriendo una semilocura en silencio, porque se me había dado la orden, de no hablar con nadie, cuando de pronto, detrás de mí, sentí una palmada en mi espalda, y al voltear, me percaté que era el antropólogo, quien tenía un aspecto que denotaba que no había dormido en varios días, cuando él me vio, solamente me dijo, no te preocupes, lo que vimos esa noche fue real, pero no podemos decir nada, por tu bien, trabaja como lo haces todos los días, y niega cualquier cosa que haga referencia a esa noche, hoy en la tarde te invito un café, y si quieres, te cuento más de todo esto, aunque claro, debes saber que todo quedará solamente entre tú y yo, después de escucharlo, hice exactamente lo que me dijo, y esa tarde, cuando lo vi en la cafetería, tuve una revelación que me ayudaría a entender lo que veríamos más tarde, con los duendes del metro Chapultepec. Recuerdo que esa, era una tarde lluviosa, y tal como acordamos, estuve puntual, en la cafetería donde vería al antropólogo, este lugar, se encuentra a espaldas de la catedral metropolitana, y desde aquel entonces, era un punto de reunión importante para escritores, historiadores, músicos, y uno que otro actor, que pretendía aparentar una personalidad intelectual, por lo que esa tarde, como era costumbre, el lugar estaba abarrotado, y con el clásico bullicio de estos sitios, donde las personas se reúnen para platicar. Minutos antes de nuestra cita, por la puerta de entrada, vi llegar al antropólogo, quien vestía la misma ropa que llevaba durante varios días, y su aspecto, cada vez me preocupaba más. Apenas llegó, pidió un café negro, y un trozo de pan dulce, y en cuanto se fue el mesero, me comenzó a contar todo lo que estaba pasando. Gracias por venir, arquitecto, sé que usted y yo no nos conocemos mucho, y por algún motivo, siento que no tiene mucha afinidad hacia mí, ni hacia mi profesión, y no lo culpo, usted y yo, pertenecemos a mundos diferentes, pero lo que presenciamos la semana pasada, nos unió, y es mi responsabilidad, decirle todo lo que hay detrás, porque la verdad, nunca debe estar oculta. Esa noche, encontramos un adoratorio mexica, pero no de la línea histórica de esta cultura, sino de la línea oculta, que muchas personas sabemos. En este sentido, no le daré más detalles, porque es una información que no comprenderá, y que le recomiendo que ni siquiera intente comprender, pero en resumen, se trata de un lugar dedicado a una deidad, que en aquel entonces, respetaban tanto los mexicas, como las personas pequeñas, que habitaban esta misma zona, desde antes que llegaran los seres humanos. Estos lugares, fueron sellados en la antigüedad, y bajo ningún motivo deben ser violados, pero hay ciertos grupos de personas, que los están buscando, porque estos dioses primigenios, suelen dar muchas riquezas, a cambio de energía, y poder. Pero insisto, no quiero marearlo con tanta teoría, solo quería advertirle, porque me enteré que usted seguirá a cargo de la obra, y en las estaciones siguientes, estoy seguro que encontraremos lugares semejantes a este, y posiblemente sucederán cosas más extrañas, que las que usted acaba de presenciar. Después de decirme eso, el antropólogo le dio varios sorbos a su café, y comió su trozo de pan de manera rápida, y desesperada, para después, contarme sobre el lugar en el que estábamos, sobre los secretos de la catedral, y demás temas que al principio me parecieron aburridos y fantasiosos, pero mientras más hablaba, más me comenzaba a interesar toda esa historia, que está oculta, ante nuestros ojos. Esa tarde, me despedí de él, descubriendo que era una persona distinta a la que suponía. En las semanas y meses siguientes, continuamos con las excavaciones, y con el paso de la obra, siguieron apareciendo varias piezas arqueológicas del pasado, unas, eran tratadas por las autoridades correspondientes, y muchas de ellas, se exhiben actualmente en los museos, pero otras, eran tratadas con la misma cautela que la que habíamos descubierto anteriormente, incluyendo la visita de los hombres vestidos de traje oscuro, quienes curiosamente, siempre eran los mismos, y siempre tenían la misma actitud evasiva, hacia todos los que trabajábamos ahí. Pero un tiempo después, que no especificaré, para no crear vínculos innecesarios, tuvimos la revelación más importante, que jamás pude imaginar. Esa vez, estábamos trabajando en las excavaciones del metro Chapultepec. En la actualidad, ustedes lo ven, como una zona urbanizada, con un enorme paradero en su exterior, pero en ese entonces, tenía una apariencia más boscosa y natural. Desde antes de comenzar con las obras, el antropólogo, nos había advertido a todos los trabajadores, que aquella era una zona muy especial, por la importancia histórica, que prácticamente nos cuentan a todos desde la primaria, pero en las pláticas privadas que tuve con él, me contó la importancia mágica de este lugar, la cual es verdaderamente impresionante, porque los chapulines, tenían un simbolismo muy importante para la cultura mexica, y para las primigenias que habitaron el lugar. Además de que este cerro, era un lugar favorito para todo tipo de seres, de los que ustedes no se pueden imaginar. El lugar, también cuenta con una de las famosas puertas al inframundo, de las cuales hay varias en todo nuestro país, unas conocidas, que cualquier persona puede visitar, pero otras tantas, están completamente escondidas, y solo tienen acceso a ellas, un grupo reducido de personas, y otras, están abarrotadas, porque son lugares muy conocidos, socorridos, y populares, pero las personas desconocen su verdadero significado, y es ideal que esto siga así, porque la presencia de las masas, brinda mucha energía, para que sean alimentados los portales, y los seres que viven ahí. Así que con todo esto en mente, sabía que en cualquier momento podríamos encontrarnos con otra pieza más, de esas que debían ser retiradas en silencio. Pero una noche, mientras supervisaba uno de los túneles principales, descubrí algo que de inmediato llamó mi atención. Se trataba de un pequeño túnel, de forma vertical, el cual estaba perfectamente diseñado y construido, e incluso, estaba sostenido, por pequeños pilares, de lo que parecía ser un tipo de cuarzo, solo que por estar lleno de tierra, no pude definir bien su origen. Al verlo por primera vez, pensé que quizás se podía tratar de una pequeña zona de juegos, construida en la antigüedad, para que los niños mexicas jugaran con algo parecido a los muñecos. Pero cuando me agaché para analizar con mayor detenimiento, cerrando un ojo, para ver con mayor nitidez, me percaté que la construcción tenía pequeños grabados, y que los pilares tenían un diseño similar al que habíamos descubierto años atrás, solo que en una versión en miniatura. Yo estaba fascinado con aquella construcción, pensando en todo el trabajo que les debió haber llevado a construir algo así, con las herramientas de la antigüedad, cuando de pronto, en uno de los costados, detrás de un pilar, vi que algo pequeño se movió. Cuando lo vi, me dio un poco de miedo, y alejé mi vista del pequeño túnel, pensando que quizás se trataba de una araña, o de una rata. Pero cuando acerqué mi vista de nuevo, por mera curiosidad, vi que algo estaba parado en medio de aquel pequeño lugar, solo que cuando se percató de mi mirada, corrió de inmediato, para esconderse nuevamente detrás de uno de los pilares. Cuando sucedió aquello, yo no creía lo que acababa de ver, y esta vez, nuevamente alejé mi vista del pequeño túnel, pero en esta ocasión, sumamente asustado, porque según mi entendimiento, lo que acababa de ver, era un pequeño humano. Es fácil escribirlo y decirlo en este momento, pero esa vez, cuando lo vi, mi cabeza no podía procesar lo que acababa de presenciar, porque se trataba de un pequeño humanoide, totalmente desnudo, solamente cubriendo sus partes íntimas, con lo que parecía ser un taparrabo, elaborado con un tipo de hojas de árbol. Su piel era morena oscura, y sus extremidades, aparte de pequeñas, eran sumamente delgadas, como del grosor de una rama de árbol. El pequeño ser, también tenía un largo y abultado cabello, el cual le llegaba por debajo de la cadera, por eso lo confundí con una rata, cuando corrió para esconderse, porque lo hizo en cuatro patas, como un animal. Mi cerebro y mi corazón, estaban vueltos locos cuando vieron aquello, y me sentía tan alterado, que sentía que iba a perder el conocimiento de un momento a otro, pero justo en ese instante, vi llegar al antropólogo a lo lejos, quien al verme, se echó a correr rápido hacia mí, preguntándome si me encontraba bien. Al llegar, tuvo que ayudarme a desabotonar un poco mi camisa, porque tenía dificultad para respirar. Él estuvo junto a mí durante varios minutos, intentando calmarme con sus palabras, y cuando mi respiración apenas se regularizó, me preguntó, ¿viste algo, verdad? Tranquilo, no tienes por qué explicarme todo en este momento, pero es importante que me avises, para cerrar el perímetro, y decirles a todos que nadie se puede acercar. Él apenas me estaba explicando eso, cuando lo interrumpí de nuevo, tartamudeando las palabras, por el miedo que sentía en aquel momento. Allá abajo, vi algo, era como una rata, pero con forma humana, era pequeño, y corrió rápido. Al escucharme, el antropólogo se puso pálido, y también comenzó a respirar rápidamente, apretando su pecho con su mano derecha. Al verlo, me preocupé por él, y al mismo tiempo, me asusté, porque supuse que aquello que había visto, era algo grande, y quizá prohibido. Él, aún con una clara taquicardia, se fue gateando hacia el túnel que le señalé, y delicadamente, como intentando no ser visto por lo que estaba debajo, se asomó. El antropólogo pasó unos cinco minutos, moviendo su cabeza de un lado a otro, intentando ver cada detalle de lo que estaba debajo de él, y después, al igual que yo, dio un salto hacia atrás, totalmente asustado. Al verlo, supe de inmediato que había visto lo mismo que yo, por lo que preferí no decirle nada, solo intenté calmarlo, consciente de que estaba viviendo una crisis similar a la mía. Pero él, a diferencia de mí, se levantó rápidamente, y de inmediato, comenzó a llamar a los supervisores, y sobreestantes de obra, a quienes les dio una orden inmediata, de detener labores, de cerrar el perímetro donde estaba aquel túnel, y de decirles a todos que se fueran a sus casas, que recibirían sus pagos puntualmente, pero que no debían regresar hasta nuevo aviso. Esa tarde, después de que se fueron los trabajadores, el antropólogo y yo, nos quedamos platicando durante varias horas, sentados en el piso, sorprendidos por lo que acabábamos de ver. En esa plática, que duró hasta altas horas de la noche, y donde bebimos varias tazas de café, aquella persona, que a estas alturas, también podía llamar mi amigo, me contó todo sobre el pequeño hombre, o duende, que habíamos visto varias horas atrás. A manera de resumen, me dijo que estos pequeños seres habían llegado a esta zona, desde antes de que los seres humanos fuéramos concebidos, tal como somos en la actualidad. En ese entonces, según lo que me dijo, la tierra estaba habitada por gigantes, y por estos pequeños duendes. Los primeros, ante nuestra llegada, tuvieron que pelear por su sobrevivencia, pero perdieron al ser menos en número, y más torpes en sus movimientos. Sus cuerpos, según él, aún están entre nosotros, debajo de los cientos de montañas y cerros, que hay alrededor del país. Pero en esa época, los duendes no se extinguieron, al contrario, se reprodujeron más rápido que nosotros, y gracias a su tamaño, movilidad, y su capacidad de vivir bajo la tierra, y en lugares inaccesibles, lograron prosperar a través del tiempo. Además, estos seres, a quienes algunos llaman elementales, también pudieron sobrevivir por sus conocimientos espirituales, los cuales pueden usar tanto para el bien, como para el mal. Y en este sentido, nosotros como humanos, no somos tanto de su agrado, por decir lo mínimo. Así que lo que haríamos en los días siguientes, sería completamente distinto, a lo que habíamos hecho anteriormente, porque en este caso, debíamos negociar con estos seres, para llegar a un acuerdo, en el que pudiéramos coexistir. Después de decirme eso, me hizo saber que ya había llamado a las autoridades, para que vinieran a vigilar la zona, porque a partir del día siguiente, ellos, los que viven bajo la tierra, nos harán saber que están molestos, y cuando eso pasa, suelen hacer travesuras, como las que la gente cuenta. Así que de manera tajante, me dijo, que a estos seres, debíamos tomarlos en serio, porque son capaces de hacer cosas que jamás podríamos imaginar. De entrada, me dijo que en los próximos días, seguro habría apagones, que el clima cambiaría, y los accidentes casuales, se podrían incrementar. También me pidió, que de manera urgente, restringiera la zona, a los niños, y pequeños animales, porque ellos, suelen ser sus principales objetivos. Al final de esa plática, me dijo que lo más seguro, es que le llevaría más de una semana, juntar los permisos de todos los involucrados, porque aquel suceso, iba desde el gobierno, y la iglesia, hasta asociaciones, que ni siquiera sabía que existían. Pero me dijo que en mi caso, yo ya estaba dentro de todo esto, desde que vi el primer adoratorio, porque si hubiera sido alguien ajeno, mi vida correría peligro, porque lo que vimos, es algo que no se debe saber. Al despedirse, me recomendó que descansara en los días siguientes, y que me hiciera la idea, de que pronto mi vida cambiaría. En los días siguientes, yo, intenté hacer lo que me dijo, por lo que me fui a mi casa, ubicada cerca del desierto de los leones. Pero un par de días después, me comenzaron a pasar una serie de acontecimientos, que podrían ser dignos de una película de terror. Pero por más inverosímil que parezca, todo lo que me sucedió fue verdad, lo respaldo con mis palabras, y con mi honor. Todo comenzó una mañana, cuando al mirarme al espejo, después de ir al baño, noté que algo había cambiado en mi cara, porque en ese entonces, apenas pasaba los 30 años de edad, y ese día, mi rostro, tenía las arrugas dignas de una persona 15 o 20 años mayor que yo. Las arrugas, se habían hecho notar, sobre todo alrededor de mis ojos, y de mi boca. Además, también noté la presencia de varias manchas en todo mi cuerpo, semejantes a las manchas, que se les hacen a las personas de la tercera edad. Al verme, me dio mucho miedo, por no saber qué era lo que estaba pasando. Incluso, intenté echarme mucha agua a la cara, pensando en que quizá estaba delirando. Pero no, las manchas y las arrugas estaban ahí, y aparecieron de la noche a la mañana. De inmediato, me fui a mi habitación, y cuando llegué, me quedé totalmente helado, porque un duende, casi idéntico al que vi aquella noche, estaba parado encima de mi cama, mirándome de frente, con una mirada de ira en su rostro, con los puños cerrados, y bufando como lo hace un animal, que está a punto de atacar. Con el duende delante de mí, y sin entender qué es lo que le estaba pasando a mi rostro, estaba completamente choqueado, pensando que todo se trataba de una pesadilla. Pero justo cuando intentaba convencerme de ello, vi cómo comenzó a correr rápidamente el horrible duende, directamente hacia mí. No sé cómo describir esto, debido a que es difícil, transmitirles la sensación de ver un pequeño hombre semidesnudo, corriendo hacia ustedes, con la clara intención de atacar. En mi caso, no pude hacer nada, pese a que quería correr, porque mi cuerpo solamente temblaba, y no me pude mover ni un solo centímetro, cuando de pronto, solo vi que dio un gran salto, el cual se veía imposible para su tamaño. Todo fue tan rápido, que después de eso, solo sentí una fuerte mordida en mi cuello, del lado derecho, con un ardor similar al de una hormiga roja, pero 10 veces más fuerte. De manera instintiva, lo tomé con mi mano, intentando despegarlo de mi cuello, y cuando lo hice, pude sentir su pequeño cuerpo desnudo, el cual tenía la misma textura que la de un cuerpo humano común y corriente, con la única diferencia de su temperatura, la cual era muy fría. Con la horrible sensación de aquella piel fría en mis manos, lo seguí jalando, y mientras más lo hacía, sentía un dolor cada vez más intenso, porque sentía claramente como mi piel, se estiraba en cada jalón. Después de varios intentos, por fin pude quitarlo, sintiendo como se fue con él, una pequeña parte de mi piel. Cuando lo retiré de mi cuello, lo aventé fuertemente al piso, esperando que la caída le hiciera algún daño, como lo haría con cualquier insecto, pero el extraño duende, solamente se revolcó un poco, para después ponerse de pie, y con el cuerpo semirrojo, por mi propia sangre, se fue corriendo, saltando entre los muebles, y saliendo por la ventana. Con el dolor horrible y punzante, que su mordida me provocó, me fui rápidamente al baño, donde de inmediato lavé mi herida, para después desinfectarla con un poco de alcohol. Finalmente, me amarré fuertemente una venda alrededor de mi cuello, para evitar que se produjera una hemorragia, y después de ver que se calmó un poco el sangrado, me fui a la sala, a pensar en todo lo que estaba pasando, tentando el exterior de la venda que tenía en mi cuello, dándome cuenta que todo eso era real, y sin saber que solo era el principio de aquella horrible pesadilla. Esa tarde, me fui a comprar dos perros adiestrados para la defensa personal, pese a no tener tanta afinidad con estos animales. Sin saber lo que hacía, solamente los dejé en el jardín de mi casa, siguiendo las instrucciones que sus vendedores me habían dado. En los días siguientes, me sentí un poco más seguro, con la ayuda de estos canes, pero por las noches, era un verdadero infierno mi casa, porque escuchaba ladrar a los perros en todo momento, quienes a veces chillaban, y otras tantas, gruñían ferozmente, moviendo la cabeza violentamente de un lado a otro. Yo sabía perfectamente que se trataba de aquellos demoníacos hombrecillos, porque durante las noches, si ponías la suficiente atención, se podía ver claramente cuando se movían entre la hierba, además de que en la oscuridad, suelen hacer un extraño ruido, parecido al de los grillos, pero mucho peor, porque es un chillido, que puede escucharse a grandes distancias, y que te eriza la piel, porque al escucharlo, no sabes si los duendes están afuera, entre la maleza, o justo debajo de tu cama. Esas noches, ya no pude dormir prácticamente nada, solo estaba sentado en medio de mi cama, con un cuchillo, y con un tipo de antorcha, que había improvisado, con un palo y una playera, y la cual tenía húmeda de alcohol, esperando la menor provocación para encenderla, y atacar a cualquier hombrecillo que se acercara a mí, sin importarme si yo moría calcinado en el intento. Pero la tercera mañana, después de la aparición de este duende, cuando salí al jardín, totalmente desvelado y cansado, supe que ya no podía seguir viviendo en aquel lugar, porque el par de perros que había comprado hace unos días, y quienes habían hecho su labor con valentía, se encontraban bastante cansados y lastimados. Al verlos, de inmediato los subí en mi camioneta, y los llevé al veterinario para que los atendieran. Esa misma tarde, busqué quien pudiera adoptarlos, para que les dieran mucho amor, porque en ese momento, entendí que era sumamente injusto para estos pobres animales, el tener que enfrentar a estos seres, y quienes contaban con muchos conocimientos, para dañar física y emocionalmente no solo a los seres humanos, sino también a nuestros propios animales de compañía. Así que sumamente afectado por lo que me estaba pasando, me fui a un hotel, ubicado en los alrededores de la Alameda Central, buscando que fuera uno de los más grandes, ya que mi intención, era hospedarme en las habitaciones que estuvieran lo más alejadas de la tierra, donde parecía ser que estos seres tenían mayor poder. Pero en los primeros tres días, que estuve hospedado en ese hotel, entendí que son prácticamente un tipo de plaga, porque siempre buscaban la manera de atormentarme, y de estar cerca de mí. Porque en el hotel, durante el día, era común escucharlos correr y reír, por todo el cuarto, de un lado a otro, como si se tratara de ratas. También, solían hacerme las clásicas travesuras por las que son conocidos, robando mis pertenencias personales, por lo que durante mi estadía, siempre tenía todo en una mochila, y en una cangurera, que jamás despegaba de mí. Sin embargo, lo peor era durante las noches, cuando se escuchaban, aquellos ruidos característicos de ellos. Solo que en esta ocasión, los sonidos provenían de las tuberías, y de las alcantarillas. Haciendo que todo eso, se convirtiera en una tortura, que no le deseo ni a mi peor enemigo. En esos días en el hotel, también pude verlos con mayor detalle, porque aunque normalmente corrían por todo el cuarto, a veces, solo caminaban rápidamente, dejándose ver en todo su esplendor. Y en esas veces, fue cuando me di cuenta que su apariencia era más perturbadora, porque sus rostros eran sumamente arrugados, como los de los ancianos, a diferencia de que ellos, contaban con una enorme y fuerte dentadura, equipada con dientes afilados, en la mayoría de sus piezas dentales, las cuales mostraban en todo momento, tal como lo hace un perro que está en posición de ataque. Su presencia, en esta etapa en el hotel, me afectó mucho emocionalmente, pero también físicamente, porque el envejecimiento en mi cuerpo, aumentaba día con día, e incluso, comenzaron a aparecerme canas por todos lados, y mi fuerza corporal, también fue mermando, aunado a los dolores en mi espalda y articulaciones, tal como padecen los adultos mayores. Y lo peor, es que mi respiración también se empezó a debilitar, llegando a tal grado, que pensé que no viviría más de una semana. Pero una noche de viernes, cuando ya me estaba resignando a mi destino, recibí una llamada en mi cuarto de hotel. Al responder, escuché nuevamente la voz del antropólogo, quien al parecer, sí había recibido el mensaje que dejé con su secretaria, donde le informaba el lugar donde estaría hospedado. Pese a que se escuchaba cansado, escuchar su voz me reconfortó, porque durante esos días, hice todo para no tener contacto con nadie de mi familia, para no meterlos en la situación en la que me encontraba. Por lo que escucharlo, me regresó un poco a la realidad, y me dio una ligera esperanza. Al hablar con él, de inmediato, me dio la hora y la fecha, en la que nos veríamos en las excavaciones del metro Chapultepec, específicamente en la zona donde habíamos descubierto el escondite de los duendes. Al escucharme, de inmediato supo, que yo ya había tenido una experiencia más cercana con ellos, por lo que de manera inmediata, me dio una serie de recomendaciones, para poder dormir, y para ahuyentar en manera de lo posible, a estos extraños seres. Sus recomendaciones, fueron extrañas, pero curiosamente, algunas son parecidas, a lo que se suele decir sobre los duendes. Lo primero que me dijo, fue que me pusiera la ropa al revés, y que cuando usara zapatos, chanclas o pantuflas, lo hiciera usando el calzado contrario a mi pie. Según esto, de inicio, suele confundir a estos seres, quienes no ven el mundo de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Y el escuchar eso, tuvo bastante sentido para mí, porque hasta el momento, no había mencionado nada sobre sus ojos, los cuales son enormes, en relación al tamaño de su cara. Y su aspecto, tampoco tiene nada que ver con los ojos de los seres humanos, porque sus ojos, no parecen tener pupilas, solo son lisos, de un mismo color, ya sean grises, negros, o los peores, los ojos rojos. También me pidió que les dejara comida en las esquinas más alejadas de mi cama, pero comida en abundancia, ya que los duendes salvajes, como él los llamaba, no tenían el suficiente autocontrol de sus instintos, por lo que solían comer y beber en exceso. Y cuando lo hacían, necesitaban dormir mucho, para volver a reponerse, lo que me daba el tiempo suficiente, para dormir también, y para hacer mi vida lo más normal posible. Y finalmente, también me pidió que colgara varios listones por todo el cuarto, y que al despertar, no me sorprendiera, al verlos atados. Esto, debido a que los duendes salvajes, también tienen un extraño instinto, de atar las colas de caballo en el campo, y en la ciudad, lo más parecido a eso, son los listones, o cualquier otra tela que tenga esa forma. Y aunque esos días, parecía un verdadero loco, seguí cada instrucción que el antropólogo me dio, y extrañamente, todo funcionó, porque al menos, esos días, pude descansar un poco, y reponerme. Las apariciones de estos seres, no desaparecieron por completo, pero redujeron lo necesario, para hacer mi vida normal, ya que de vez en cuando, si los escuchaba correr, o hacer aquellos extraños ruidos, pero después, los escuchaba roer la comida, bebiendo el agua con azúcar que les dejaba, o entreteniéndose con los listones. Los cuales desamarraba constantemente, para mantenerlos ocupados. Así sobreviví un par de días más, y una noche, por fin llegué a la zona de excavaciones, la cual estaba acordonada, y fuertemente vigilada por personal armado, quienes ya tenían la indicación, de dejar pasar solamente al antropólogo, y a mí. Cuando vi a mi amigo, lo abracé inmediatamente, y de inmediato, noté que él también había sufrido las mismas consecuencias que yo, pues parecía ser mucho más viejo que la última vez que lo vi, y en esta ocasión, incluso usaba bastón, para ayudarse a mover. Esa noche, me dio una plática final respecto a lo que haríamos a continuación, donde me explicó el motivo por el cual habíamos envejecido, el cual tiene que ver con la frecuencia de existencia de estos seres elementales, y de la nuestra. También me explicó que hasta el momento, solo habíamos tenido experiencias con los duendes salvajes, los cuales son los que la gente común suele conocer, porque los duendes de alto rango, y los rituales, solo se han presentado contadas veces ante los seres humanos, y la interacción con ellos, era algo completamente distinta, porque ellos no suelen atacar ni jugar, ellos son altamente peligrosos, tanto por su capacidad física, como por sus conocimientos, los cuales pueden rebasar fácilmente, a los de cualquier bruja o brujo que domine la alta magia. Después de ello, entramos en la zona de excavación, donde habíamos visto el pequeño túnel, y la construcción de los duendes, pero al llegar, noté que todo lucía distinto a como yo lo recordaba, porque al parecer, en los días anteriores, habían hecho un pequeño túnel que antes no estaba, al cual tuvimos que acceder el antropólogo y yo. Aquel túnel era tan estrecho, que apenas y cabíamos, porque nos rozaba en todo momento, las raíces y la tierra, que estaban a nuestro alrededor, pero después de arrastrarnos por unos cuantos metros, comencé a percibir un olor a incienso, semejante al que tienen los mercados, en las épocas del día de muertos. Cuando mi cabeza por fin vio la luz, pude ver a lo lejos, aquella pequeña ciudad, la cual era enorme en su longitud. Esa pequeña ciudad estaba conformada por varias calles y casitas, en las cuales se movían una cantidad inimaginable de duendes, y por lo que se veía a lo lejos, también contaban con un amplio dominio en las artes, como la escultura, cuyo talento se notaba en las mini estatuas que había por doquier, y también, era increíble, la iluminación que tenían en ese pequeño mundo, la cual, dejaba ver la majestuosidad de aquella ciudad, en su máximo esplendor, pese a la oscuridad que reinaba en aquel tipo de cueva. Al salir del pequeño túnel, el antropólogo y yo, llegamos a una enorme plaza, la cual, evidentemente había sido construida, para recibir a los humanos, por el tamaño y capacidad de la misma. Después de sacudirnos, y limpiarnos un poco, a lo lejos, vi llegar un grupo de duendes completamente distintos, a los que habíamos visto anteriormente. Estos, eran más grandes que los duendes salvajes, y los rostros de unos de ellos, los que parecían escoltar al duende líder, tenían un aspecto horrible, parecido a las ilustraciones, que se hacen de los demonios que habitan el infierno. Mientras se acercaban a nosotros, pude notar que estos duendes en específico, emanaban una energía, que no puedo relacionar con nada que ustedes conozcan, porque al sentirla, mi cuerpo entero, se puso en alerta. Y cuando por fin llegaron, y estuvieron justo frente a nosotros, sentí un terror, que jamás he sentido en toda mi vida. Al verlos, por mera asociación, entendí el origen de los cientos de historias, reportes e ilustraciones, sobre el aspecto de los demonios, porque estos seres, los que se denominaban como rituales, en verdad eran terroríficos, y la energía que emanaban, era la más malévola y oscura que se puedan imaginar. Cuando llegaron frente a nosotros, sentí su energía con una mayor intensidad, como si ellos pudieran controlar la cantidad de energía oscura que expulsaban de su cuerpo. Y en medio de ellos, estaba el duende líder, cuyo tamaño era el más grande, y su aspecto, era extraño, y grotescamente humano. Al verlos de cerca, me paralicé por completo, y pensando que el antropólogo, estaba pasando por la misma situación, dirigí mi mirada hacia él, pero en ese momento, me percaté que se estaba arrodillando, ante estos diminutos demonios, y de inmediato, comenzó a hablar con ellos, dirigiéndose específicamente al líder de aquella raza. Lo hacían, en un lenguaje prohibido para la naturaleza humana, cuya mera fonética, podría ser una maldición para una vida normal, sin preparación espiritual. Yo, estaba sorprendido ante lo que veía, y lo que escuchaba, y después de unos minutos de diálogo, el antropólogo les entregó una pequeña caja dorada, que sacó de su bolsillo, la cual, parecía estar elaborada de oro macizo. Un par de duendes rituales, fueron quienes recibieron el objeto, y después de recibir la orden del duende líder, la abrieron, y tras sorprenderse con lo que llevaba en su interior, los duendes la regresaron un par de palabras a su líder. El líder, al escuchar eso, les dio una orden, a un grupo de duendes rituales, quienes trajeron un libro cargando, entre tres de ellos. La portada, estaba elaborada de algo parecido a la piel humana, y tenía una serie de figuras y textos grabados en ella, los cuales, me dieron un fuerte dolor de cabeza, con tan solo mirarlos. Al percatarse de ello, el antropólogo, me hizo una seña con su mano derecha, indicándome que bajara la cabeza, y que no viera nada. Después, él y los duendes, siguieron hablando un poco más. Yo solamente escuchaba, porque permanecía con la cabeza agachada, deseando que todo aquello fuera una horrible pesadilla. Después, el antropólogo me llamó por mi nombre, y me dijo que era hora de salir de ahí. Cuando levanté la mirada, vi al duende líder retirarse del lugar, acompañado de sus duendes rituales, quienes cargaban la pequeña caja de oro. Después de eso, solo me dispuse a seguir al antropólogo, y después de pasar por el mismo lugar que llegamos, por fin pudimos salir a tierra firme. Una vez afuera, me alejé lo más que pude del antropólogo, y simplemente vomité. Lo hice varias veces, hasta que mi estómago se vació por completo, pero realmente, lo que buscaba, era sacar de mi interior, todo aquello que habíamos vivido. Porque en ese momento, no entendía qué era lo que había pasado, ni quiénes eran en realidad, esos seres que vimos. Porque no se parecían en nada, a los duendes de los que nos suelen hablar. Y sobre todo, no entendía por qué el antropólogo se arrodilló ante ellos, como si tuviera un acuerdo previo, que yo desconocía. Al percatarse de mi confusión, el antropólogo me dijo que lo siguiera, que iríamos a un lugar seguro a platicar, para que me contara todo lo que había sucedido. Cuando dijo eso, pensé que iríamos a un domicilio en específico, pero solamente fuimos al bosque de Chapultepec, el cual estaba cerrado. Pero después de mostrar una extraña credencial, los guardias nos dejaron pasar. Ahí, en el lugar más profundo del bosque, el antropólogo se detuvo, invitándome a sentar en la tierra del lugar. Yo solamente hacía lo que me decía, sin voluntad propia, porque sabía que todo lo que habíamos vivido, ya rebasaba mi propio entendimiento. Y además, ya estaba pensando que quizá, estaba viviendo mis últimas horas, o mis últimos días, por el extraño envejecimiento, por el que estaba pasando. Pero una vez que me senté, vi directamente a los ojos del antropólogo, y él, me veía con un poco de lástima, pero también lucía avergonzado, por hacerme vivir todo eso, sin explicarme nada antes. Después, el hombre que tenía enfrente de mí, se disculpó por eso, y de inmediato, empezó a contarme, todo lo que no me había dicho de estos seres. Lo primero, fue que ellos habitan este mundo, casi desde su concepción, pero su origen, es más antiguo, que el de la tierra misma, pues han habitado, varios planetas y dimensiones, a través del tiempo, lo que les ha permitido desarrollar conocimientos únicos, que van más allá del entendimiento humano, ellos, están asociados con todo lo que sabemos, y creemos, tanto de ciencia, como de magia, y espiritualidad, por eso, tienen una relación muy íntima, con las instituciones religiosas, y con sus principales líderes, a lo largo de la historia, porque ellos fueron los primeros en contactar con los seres de otras dimensiones, tanto de rango alto, y medio, como del bajo, y en esta ocasión, cuando construimos, e invadimos su territorio, debajo de la tierra, fue un insulto total para ellos, y al desconocer esta situación, de parte de las autoridades locales, se tuvieron que mover, varios niveles de autoridad, para llegar a un acuerdo con ellos, y así, evitar una masacre en nuestra sociedad, porque por cuestiones similares, en el pasado, llegaron a destruir civilizaciones completas, en la antigüedad, por tal motivo, en esta ocasión, se tuvieron que hacer varios rituales y sacrificios para calmarlos, incluyendo el intercambio del que fui testigo, el interior de la caja de oro, si me fue revelado en aquella conversación, pero no puedo compartirlo con ustedes, porque eso, nos pondría en alto riesgo, y respecto al libro, solamente les puedo decir, que era un grimorio dictado por ellos, a una de las brujas más poderosas de la edad media, cuyo aquelarre, estableció la fundación, de los países más ricos y poderosos del mundo, en la charla, supe más acerca del libro, y de lo que ahí estaba escrito, pero nuevamente, es algo que no se puede contar, lo que si me sorprendió, fue que al verlo en el exterior, a través de la bolsa transparente especial, donde el antropólogo lo transportaba, noté que aquel libro, parecía tener vida propia, pues hacía un movimiento, parecido al que hacemos los seres humanos, cuando inhalamos y exhalamos aire de nuestros pulmones, finalmente, el antropólogo, me entregó unos planos, los cuales diseñaban, la profundidad y ubicación exactas, donde debíamos continuar excavando, según lo que me dijo, esto, ya estaba aprobado por estos pequeños seres, y por las autoridades correspondientes, por lo que no deberíamos tener problemas al continuar con nuestra labor, y después de decir eso, el hombre se levantó, y extendiendo su mano, se despidió, diciéndome que posiblemente nunca nos volveríamos a ver, al escucharlo, temí por mi vida, porque pensé que se refería a que yo estorbaba en toda esta ecuación, pero no, me explicó, que él, ya no existiría más con la identidad que tenía en ese momento, porque tomaría una distinta identidad, la cual le daría mucho dinero y poder, también, me dio los pasos a seguir para ser una pócima, y seguir el mismo ritual, que él también haría en una noche llena, el cual, nos permitiría detener el envejecimiento, del que estábamos siendo víctimas, aunque claro, esto conllevaría una consecuencia, porque toda magia tiene una. Después de despedirme, el antropólogo, se fue en una camioneta negra, acompañado de varios guardaespaldas vestidos de negro, esa noche, me amanecí caminando sobre paseo de la reforma, intentando entender todo lo que había pasado, y durante un par de días más, seguí confundido con todo aquello, hasta que decidí aceptar lo que me había pasado, y aceptar, que yo también había sido parte de eso, quisiera o no. Así que hice la pócima, y el ritual correspondiente, y después de más de dos meses, retomé la salud y apariencia acordes a mi edad, las cuales estarían conmigo, hasta el final de mis días, porque la consecuencia de este ritual, me daría algo parecido a la vida eterna, ya que aunque no soy inmortal, sigo teniendo una salud y apariencia, semejante a las de un hombre de 30 años de edad, al momento en el que te escribo este mail. La vida que he vivido, me ha permitido entender cómo funciona este mundo, y esta realidad. De la misma forma, he entendido y conocido más sobre estos seres, quienes en la actualidad, siguen viviendo en los mismos sitios, sobre todo debajo del metro Chapultepec, donde sigue estando uno de sus principales asentamientos. Incluso, si ponen la suficiente atención, es posible verlos, no solamente en las vías y en la estación, sino también en el bosque, y en los alrededores. Aunque verlos, no es un sinónimo de suerte, porque hasta el día de hoy, siguen haciendo el mal a los humanos por mera diversión. Así que cuando anden por estas zonas, tengan mucho cuidado con sus niños, y con sus animales de compañía, porque su tamaño, es un mero engaño, para la gran fuerza y capacidad que pueden llegar a tener. Y en este sentido, el metro Chapultepec, solamente es la zona más importante donde pueden ser vistos, porque ellos, prácticamente se mueven en toda la red subterránea de este medio de transporte, y en varios puntos clave, suelen tener portales específicos, cuyas consecuencias, ya son públicas por todo internet, solamente basta con buscarlas. Pero la gente, suele asociar estos hechos, a cuentos paranormales para entretener, pero esto es más real, y serio, de lo que puede parecer. A esta altura de mi relato, cuando estoy a punto de despedirme, estoy seguro que se preguntan por qué cuento todo esto, y la respuesta, es simple y sencilla. Porque ellos así me lo pidieron. Hace poco, un grupo de estos seres me visitó, y me ordenaron, que escribiera y compartiera este relato con ustedes, dejándoles en claro, que todo lo narrado aquí, era verdad. Al cuestionarlo sobre esta orden, solo me dijeron, que hay una ley dimensional, que se trata de siempre decir la verdad, cuando hay contacto entre razas, y en la actualidad, los humanos, ya saben de la existencia de este mundo elemental y paranormal, pero según ellos, los humanos siempre negamos la verdad, porque así fuimos entrenados desde la antigüedad. Así que aunque aquí se exponga que todo fue real, ellos están seguros que la mayoría de ustedes, creerán que todo es mera ficción, o un simple cuento. Así que una vez terminado el encargo, me despido de todos ustedes, afirmándoles, que hay un mundo que desconocemos, justo enfrente y debajo de nosotros, pero al mismo tiempo, deseando que solo abran los ojos, aquellos que estén listos para verlo, porque si no lo están, es mejor seguir dormidos, creyendo en esta vida llena de falsedad. Gracias por escuchar el especial de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció escuchar estas tres historias en un solo video? ¿Creen que están conectadas entre sí? Estoy ansioso de leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, ¿qué estaban haciendo cuando escucharon estos relatos? ¿Aprovecharon para escucharlo mientras trabajaban? ¿Mientras viajaban? ¿O solo estuvieron disfrutándolo en su lugar preferido? También cuéntenme si les gustan los videos largos como este, que por cierto es el video más largo del canal, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un gif de su personaje de terror preferido. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como GuarioDan. Recuerden que al finalizar este video, les dejaré dos enlaces con un par de historias de terror, que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos y ponerse al día con todo nuestro catálogo de relatos de terror. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.